Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al Braserillo de Teletoledo. Les puedo asegurar que el Braserillo está encendido virtualmente, que nos sentamos metafóricamente como se hacía y todavía se hacen muchas casas de pueblos toledanos alrededor de un Braserillo, pero metafóricamente, y que nos quedamos con ese magnífico nombre de este programa que lleva tantos años en la televisión dentro de lo estrictamente candente y caliente que viene la actualidad como junio, que nos ha pegado una soflama en toda la cara, pero así, de repente. Es lo que tiene nuestra tierra, pasamos del frío al calor en un tris, como el que pasa de ser ministro o ministra a ser en unos días o en unas horas candidata a la presidencia de su partido. Esto es a lo que nos está acostumbrando la información en los últimos tiempos a todos los que nos dedicamos a eso, a los medios de comunicación. Es vertiginosa la actualidad. Vivimos en un continuo vértigo informativo, lo que parece que va por un lado al momento va por otro y además en todos los aspectos. La semana pasada iniciamos este programa con el nombramiento de nuevos ministros en el nuevo gobierno de España, concluía el programa y al día siguiente la dimisión de Maxing Huerta. ¿Y qué decirles de las noticias que aparecen y desaparecen, que pueden o no ser ciertas alimentadas por esas fuentes de información que son las redes sociales y que son una auténtica selva? Ahí sí les tengo que decir que no se fíen mucho de lo que se escribe o de quién lo escribe. Pero la noticia más importante desde el punto de vista informativo hoy para este espacio de televisión tiene un nombre propio, María Dolores de Cospedal. Una mujer, una figura muy conocida en nuestra región, en Toledo capital donde reside. La primera mujer en España secretaria general de un partido, abogada del Estado y con una serie de cargos de responsabilidad después como el último de ministra de defensa y ya conocen ustedes la vinculación con esta tierra. También fue la primera mujer en presidir esta comunidad Castilla-La Mancha. Presidenta regional de su partido. Hago esa salvedad porque esta mañana, muy cerca de donde nos encontramos, en el Hotel Beatriz de aquí de Toledo, María Dolores de Cospedal ha hecho insistentemente referencia a su condición de mujer que ha tenido puestos de importante responsabilidad en nuestro país y en nuestra región. Y con Cospedal los otros hombres que van a participar en esta prueba ya que este martes 19 de junio de 2018 se recordará como el día en el que empezó la carrera para presidir el nuevo Partido Popular después de la dimisión de Mariano Rajoy y de la moción de censura que como les gusta decir a la gran mayoría de la oposición, a mí no me gusta ese término, hecho al PP del gobierno. Digo no me gusta porque tampoco diría que hay que echar a Pedro Sánchez o que hay que echar a Pablo Iglesias o hay que echar a Albert Rivera o a un alcalde. Cuando quien les pone ahí a todos somos nosotros los ciudadanos. Por tanto, quien decide somos los ciudadanos con su voto, no un político. Por tanto, el debate hay que centrarlo hoy, aparte de otros asuntos que abordaremos, en la presencia de Cospedal en un proceso con varios candidatos a presidir el Partido Popular y que también de forma colateral abre otra carrera, podríamos decir, aquí en la región. ¿Quién la va a suceder? ¿Quién será el candidato o candidata? La papeleta del PP es importante con un frente abierto, la sucesión a nivel nacional, y con otro frente aquí. ¿Quién va a figurar en el cartel como imagen y proyecto de los populares en Castilla-La Mancha? Lo dicho, esto es un no parar para los que nos dedicamos a la información. Algunos junto con otros invitados están presentes en este braserillo de hoy, que ya les presento. Claudia Alonso, Partido Popular. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches. Está con nosotros Pilar Barroso, de Ciudadanos. Buenas noches, Pilar. Muy buenas noches. Antonio González Jerez, director de ABC. Buenas noches. Buenas noches. Digo bien. Abrimos una página, al día siguiente esa página ya ha quedado antiquísima. Antigua, antigua. Iñaki Erraskin, Podemos. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Aquí está con nosotros alguien del Partido Socialista Obrero Español, pero que también tiene una vinculación con quien les habla, con Talavera de la Reina. Él es delegado de la Junta en Talavera de la Reina, David Gómez Arroyo. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches y calurosas noches. Y Javier Semprún, calurosas noches también. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal desde la última vez? Bien. Bien. ¿Cómo que bien? Digo que han pasado. ¿Qué es el vértigo? Han pasado tantas cosas que podíamos escribir varios libros tú y yo, porque no nos hemos visto. Hace tres o cuatro programas ya pasa mucho. Te lo digo, si es que me tienes que traer más, porque esto se nos va de las manos. Esto se nos va de las manos. Se nos va de las manos. Bueno, como decía, quizá, Antonio, empezamos por esa noticia. El nombre propio, María Dolores de Cospedal. Sí, lo que a Castilla-La Mancha se refiere, obviamente, es el nombre propio de hoy. En este caso, creo que la pieza fundamental era Alberto Núñez Fijó, que unas horas antes dijo que no se presentaba, un poco con sorpresa general, y a partir de ahí se ha disparado. Había cuatro candidatos ya presentados, pero cuatro, digamos, si utilizamos un término taurino, están los primeros, espadas, y otros que no son tantos. Sí. Entonces estaban ahí cuatro y... Los siguientes eran del escalafón. Exactamente. Y Núñez Fijó, desde el punto de vista, era, digamos, como el punto de inflexión, porque aparentemente era la persona, el candidato con menos aristas, de mayor consenso, pero una vez que dijo que su compromiso era con Galicia, pues se ha abierto totalmente la espita, y quienes van a ser las máximas competidoras, Soraya Sáenz de Santa María y María Dolores de Cospedal, pues han dicho hoy mismo que sí, y a partir de aquí, pues ya veremos saber, porque esto es complicado. Es igual que le ocurrió al PSOE, pues una cuestión territorial también de calibrar qué territorio están con unos, con otros candidatos, luego se sumarán algunos que se han presentado, desaparecerán y se sumarán a una de las otras candidaturas, y está por ver, como tú le decías, es que estamos descubriendo la nueva política día a día, o sea, no podemos ser futurologos. Bueno, pues permítame todos que he pedido a Antonio, como director de ABC, que hiciera ese análisis, porque hay otros temas importantes de la actualidad. Hoy también vamos a abordar, después de una entrevista de ayer a Pedro Sánchez en Televisión Española, el terremoto también informativo que ha provocado el actual presidente del gobierno al afirmar que quiere gobernar hasta el año 2020. Dijo más, dijo más cosas en esa primera entrevista como presidente de la Televisión Pública, que está de acuerdo en acercar a Cataluña a los presos del proceso, o que plantea nuevos impuestos para financiar el sistema de pensiones, entre otras muchas valoraciones. También hoy trataremos la agresión a un médico, ya nos quedamos aquí en Camarena, en Toledo, facultativo natural de Mora de Toledo, que fue agredido la semana pasada de tal manera que aunque ahora se encuentra estable, ha permanecido en estado crítico los últimos días. Ayer mismo en Mora, en su localidad natal, unas 500 personas se manifestaron en repulsa por este grave incidente, esta gravísima agresión de un joven que iba a ser atendido su padre, es decir, los que nos tienen que curar reciben las heridas y el maltrato, como este joven que agredió a este médico con una barra de hierro en la cabeza cuando éste se disponía a atender a su padre, que también fue agredido por su hijo. Es un asunto que han denunciado de nuevo, no es la primera vez, el personal sanitario de la región que piden más medios de seguridad, más medidas de seguridad. Hemos conocido graves agresiones en hospitales y centros de salud y han aprovechado también para solicitar más personal. También hemos conocido en las últimas horas que el Tribunal Constitucional ha dado la razón al gobierno de Castilla-La Mancha en cuanto a la ley antifracking en la región, ley que fue recurrida por el anterior gobierno de Mariano Rajoy. Vamos a saber algo más del fracking, que no es otra cosa que una técnica para extraer gas natural de yacimientos no convencionales y que está generando muchas protestas en todos los países. Los que están a favor, para que ustedes lo entiendan, dicen que hay que buscar respuesta a la creciente demanda de energías con recursos más limpios como el carbón y los detractores, los que están en contra, en este caso el gobierno regional, denuncian problemas de salud para las personas y un deterioro para el medio ambiente a la hora de conseguir estos nuevos combustibles. Y espero que nos dé tiempo para comentar otros asuntos que nos competen, que están cerca, que a Iñaki le interesa mucho también comentar en nuestra región, en nuestra provincia. Por ejemplo, disponemos de autopistas de peaje. Pues bien, el nuevo ministro de Fomento, Ábalos, José Luis Ábalos, ha avanzado que el gobierno eliminará el peaje de las autopistas, ojo, que termine su concesión este año y el próximo. Y pediré, como digo, la opinión de nuestros contertulios sobre dos asuntos que están en la calle y en boca de todos. Urdangarín ya está en una cárcel de mujeres, el solito, solo en la celda y sin presos, solo con 100 mujeres, y que no van a convivir con él. Eso sí, en esta noticia, fíjense, no hay controversia. Creo que quitando a su familia cercana y a la política, en este asunto Iñaki no va a encontrar controversia ni contrincante. Estamos todos de acuerdo. Tiene que pagar con la cárcel la ilegalidad de sus acciones. Y lo que nos gustaría es que el dinero que se ha fumado, pues que lo hubiera devuelto. Que manejaban tanto él como su socio, que está también ese dinero en el limbo. Pues eso es lo que nos gusta. Que lo que se roba, o nos gustaría, o que se trinca, que se nos devuelva. Y como ya indicamos, el buque Aquarius llegó a España el pasado fin de semana con 629 migrantes, con menos problemas de salud, como se ha constatado, y no como habían anunciado, y en un gesto de solidaridad, eso sí, de nuestro país. Fue la gran noticia. Que otros mil migrantes llegaran en las mismas horas, o periodo de tiempo, pues ha sido una noticia menor. La calle está opinando. Y escuchamos muchas opiniones de todos y para todos los gustos. Se lo dice alguien que hace este programa con la oreja del oído pegado a la calle. Pero comencemos con el asunto de nuevo estrella. Ha comenzado la carrera para presidir el Partido Popular y después la presidencia del Gobierno desde este partido con 6 candidatos. O parte de este partido con 6 candidatos, con 6 jugadores, 6 nombres propios que van a disputarse quién va a mandar, quién va a pilotar el cambio, quién va a ser la cara del Partido Popular ante la ciudadanía en los próximos años. María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santa María, José Manuel García Margallo, Pablo Casado, José Ramón García Hernández y José Luis Bayo. Claudia Alonso. Esta mañana has estado en el Hotel Beatriz de Toledo donde se ha producido esa noticia. No sé si esperada por tu parte, no esperada, había incertidumbre. Bueno, tú de primera mano nos puedes contar como miembro del Partido Popular qué has sentido, qué sensaciones has tenido después de conocer que tu lideresa, presidente del Partido Popular, diga doy un paso hacia adelante mientras otro le han dado hacia atrás. Como la canción de Ricky Martin. Pasito para adelante, un pasito para atrás. Bueno, a ver, los que hayan... No creo que nadie haya dado un paso hacia atrás. Muñoz Fijo. Bueno. Pero sí que es verdad que yo esta mañana hemos sentido, bueno, bastante emoción. Me parece que es una decisión muy valiente presentarse a presidente de un partido a nivel nacional que además implica, si sales elegido, ser automáticamente también el candidato a la presidencia del gobierno. Me parece un gesto muy valiente de una persona que se conoce mucho al partido, que se lo conoce... Bueno, que es que nos conoce a los afiliados, pero con nombres y apellidos y además sobre todo con una persona con una trayectoria política, una trayectoria vital que acredita y que avala que no solamente puede ser una buena presidenta del partido, sino que sobre todo también puede ser una buena presidenta del gobierno, que me parece que también importante de cara a lo que son las cuestiones externas y que es para lo que estamos realmente los partidos políticos. Entonces te pregunto, ¿tú crees que el no de Núñez Feijó ha influido en esa decisión de Cospedal? Es que yo creo que estas decisiones no se toman porque otro no las haga o porque otro crea... Es una decisión muy complicada, muy difícil, muy seria y con unas consecuencias tanto personales como para otras personas que te siguen en estos proyectos, como para que se hagan con el convencimiento que yo creo que lo ha hecho esta mañana. Y además, de hecho, yo creo que ha hecho algún tipo de mención a... No sé si ha hecho algo parecido, pero que yo creo que es una decisión muy meditada y muy pensada. Y a mí, yo he de decir que, bueno, yo estoy encantada, evidentemente, con la decisión, de hecho, ya he avalado a Cospedal, pero me parece que es una muy buena opción. Vamos a recordar ese momento esta mañana, como digo, muy cerca de aquí, de los estudios de Teletoledo, en el Hotel Beatriz de Toledo. Ha sido el punto neurálgico de la información. Ha estado en muchos sitios, pero en Toledo ha estado centralizada en la figura de María Dolores de Cospedal, arropada por todos los miembros de su junta directiva regional. Y este era el momento que vamos a ver, vamos a recordar y que han visto ya muchas veces, pero que incluso van a volver a ver, en el que anunciaba la presidenta del Partido Popular en Castilla-La Mancha, secretaria general del partido y figura muy importante en el Partido Popular a nivel nacional, su candidatura a presidir su partido. Queridas amigas y amigos, siento que todo lo que he vivido, toda mi formación y toda mi experiencia acumuladas han sido la mejor preparación que podía tener de cara al paso que estoy a punto de dar. Hoy, con sentimientos mezclados de responsabilidad y de ilusión, de confianza y de sentido del deber, desde la llamada al servicio y desde la fe inquebrantable en el Partido Popular, os quiero anunciar que presento mi candidatura a la presidenta del Partido Popular. Bien, pues ese era el momento, muchos aplausos, además prolongados, prolongados, ha tenido que hacer un gesto a la talaverana Carmen Ríolobos para decirle, venga, a dejarlo ya y la propia Cospedal. Ha sido un momento emocionante. A ver, yo también agradezco que haya querido anunciarlo delante de la gente que estamos con ella y que llevamos con ella ya mucho tiempo, sobre todo los que hemos tenido la oportunidad de estar con ella desde que inició este proyecto aquí en Castilla-La Mancha. Ha sido un momento muy emocionante, sinceramente. Pero que creo que es que tiene mucho que aportar al partido. Si hay algo que puede dejar muy claro Cospedal es que es la persona que más ha dado la cara por el partido a lo largo de estos años y sobre todo por los afiliados. Según ella, ha dicho varias veces, me han partido la cara y me la seguirán partiendo. Y ella sí sabe lo que es ser un cargo público a todos los niveles y los que estamos en esto sabemos que efectivamente lo complicado de estar en política es llegar estando de concejal, estando en los ayuntamientos, estando con las juntas locales, en los pueblos, que ahí es donde reside lo difícil. Y ella lo conoce y ella conoce lo que es el entramado y además es a quien más ha defendido. Bueno, lo bueno que tiene este programa es que tenemos opiniones de Ciudadanos, de Partido Popular en primera persona, de Podemos y del Partido Socialista. David Gómez, se habla de Cospedal y San de Santa María, precisamente los telediarios, los medios de comunicación, parece como que han extrapolado a ellas dos lo que va a ocurrir en esta carrera por la presidencia. San de Santa María, Soraya, que también la ex vicepresidenta del gobierno ha presentado con... ayer lo hizo Feijo en un hotel, hoy lo ha hecho también en un hotel de Toledo, en un hotel Beatriz de Toledo. Y pueden salir, perdón, pero todavía pueden salir más. El plazo hasta mañana a las dos de la tarde sigue abierto. Pero Soraya lo ha hecho a las escaleras del Congreso de los Diputados, San de Santa María. Se ha presentado ahí su candidatura y se habla de pugna entre ellas dos, ¿no? O sea... Sí, bueno, y lo ha hecho inmediatamente después. ¿Cómo interpretas que ahora ya el eje informativo, el foco informativo está en estas dos mujeres? Y al señor Casado, al señor Margallo, al señor Bayo y al señor García Hernández se les aparta un poco. Y de hecho, inmediatamente después de que Cospedal presentara su candidatura a la presidencia del PP lo ha hecho Soraya. Yo en primer lugar quería manifestar mi más absoluto respeto por la vida interna de todos los partidos políticos. Pero en este caso, yo en este mismo plató he oído que si las primarias habían conducido a la destrucción a mi partido, pero como vemos, no solo no lo han conducido a la destrucción, sino que tenemos un partido mucho más fuerte y además el Partido Popular se ha unido al carro de la democracia interna y de las primarias, bienvenidos sean, porque el último presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, creo que fue elegido por el dedo de Aznar. Y en ese sentido, yo creo que el partido, si sirve el sí mismo futbolístico, ahora que estamos con el Mundial de Fútbol y probablemente el Congreso del PP esté ahí a la par de emocionante que el Mundial de Fútbol, el partido está más abierto que nunca. Con esa pugna entre las dos candidatas, entre Cospedal y Soraya Sáenz de Santa María y no sabemos si el resto de candidatos en los próximos días se unirá a cualquiera de las dos. Bueno, eso es lo que dice el PSOE, lo que piensa el PSOE, vamos a ir con este tema. Iñaki, Cospedal y Santa María, las mujeres son las dos personas con más peso en el Partido Popular, pero yo no voy a ser como todo el medio de comunicación. Yo quiero que también usted se pronuncie sobre Pablo Casado, joven valor del Partido Popular, por cierto, que acaba de dimitir, bueno, deja su cargo como secretario de Comunicación, también deja su cargo como secretaria general del partido María Dolores de Cospedal por esa ecuanimidad que necesita ahora el proceso, según ellos dos, señor Margallo, ex ministro de Asuntos Exteriores, García Hernández viene de Ávila, Pablo Casado viene de Ávila también y luego está Bayo, que es un representante de las nuevas generaciones de la Comunidad Valenciana, que fue, que fue, que fue, y que viene también como el señor García Hernández, como, bueno, como diciendo, somos los representantes de los afiliados. Oí unas declaraciones del señor García Hernández ayer, precisamente en una televisión, que decía, yo he estado siempre aplaudiendo y nunca he tenido voto ahí, ¿no? Bueno, se ha abierto un abanico importante en el Partido Popular. ¿Cómo desde Podemos o desde el punto de vista de Iñaki Rasky En este caso, más a nivel personal. Yo, bueno, para empezar, coincido con lo que dice David, no hay por qué entrar en procesos internos, que se arreglen sus cosas, digo, a la interna. Nosotros no tenemos nada que decir a ese nivel. Ahora bien, lo que acabas de plantear como abanico, a mí me recuerda un poco cuando hay, no sé, una, Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrata a cantar y luego salen los teloneros. Sabina está mudo, pobrecito. Ayer andaba preocupado, pero te quiero decir que hay dos, dos... Y el cantante de Barricada también. aprena la voz con el cáncer, ¿verdad? El hombre, sí, sí. Pero tú imagínate dos grandes estrellas y luego los teloneros que ponen, porque no van a dar solas. Y un poco es lo que va a pasar. Así lo ves, ¿no? Yo lo veo, sí. ¿Teroneros, subalternos? Sí, antes lo comentaba de alguna manera también Antonio. Yo sí que creo que realmente la Pufla van a estar entre las dos, Dolores y Soraya, que parece ser que efectivamente también no hay una buena relación entre ellas, cosa que realmente... No lo han escondido, el mal rollo. El mal rollo no lo han escondido nunca. Y a mí me recuerdan los versos de... Yo creo que pensando en ellas, aunque todavía no habían... ¿Vas a decir los versos ahora? Sí, muy rápido. Los escribió Federico García Lor, que decía, en la mitad del barranco las navajas albacete, bellas de sangre contraria, relucen como los peces. Yo creo que andaba pensando en... Escúchate la versión que ha hecho Manolo García de Navajas de Albacete, los cuatro jinetes y demás. Escúchate la versión de esa canción que ha hecho Manolo García, que no está grabada en un disco, pero lo hace en los... Y está en YouTube. Navajas de Albacete. Para terminar, Jesús, solamente una cosa. Lo que no queremos para Castilla y la Mancha no lo deseamos. Vale, pero Navajas de Albacete lo dice por la vinculación de Cospedal de Navajas de Albacete. Hablaba de las dos personas. Bueno, a ver, Pilar Barroso, tiene algo que decirte, te va a contestar, lo sé, porque conozco ya bien a Claudia Alonso, que ve de un absoluto machismo y lo catalogas así, lo que está ocurriendo y lo que se está hablando tanto de Soraya, Sán de Santa María como de Cospedal en este asunto. Pilar Barroso, Ciudadanos. Bueno, yo voy a coincidir con mis dos compañeros, con Iñaki y con David, por supuesto, en cuestiones internas de los partidos. Me gusta que se democraticen, me gusta que además se pueda ver y que existan pugnas y que efectivamente el Partido Popular no tiene una sola voz. Y además, lo que más me ha llamado la atención efectivamente es lo último que has comentado en relación a los dos dirigentes de Ávila o al menos uno de ellos que decía que era el candidato de las bases, el candidato de los de atrás. Es decir, aquellos afiliados, aquellas personas que nunca han tenido esa posibilidad de poder acceder hasta el impuesto de responsabilidad tan importantes como es dirigir al Partido Popular. Javier Semprún ha dicho Cospedal textualmente, me presento para ganar y para ganar y para ganar. Para ganar todo. Y luego hacía las elecciones municipales, las regionales, las nacionales y las europeas. Eso ha dicho Cospedal. Y quiero ser, digo textualmente, la primera mujer en presidir España. Eso es lo que ha dicho. Pues que le desee toda la suerte del mundo. Pero yo entiendo que cuando, por ejemplo, has dicho que hay un hombre propio que es María Dolores de Cospedal... En la noticia del día. Para nosotros. En la noticia del día, por desgracia, desde hace mucho tiempo son dos nombres que van unidos una y otra vez. Y no tiene nada que ver que sean mujeres. Pero el enfrentamiento entre Soraya y Cospedal es público y notorio desde el nombramiento del presidente de Enresa, Paco Gil Ortega. Ya fue un enfrentamiento público y notorio en el que Soraya se opuso a ese nombramiento por político diciendo que habría que poner una persona técnica al frente de Enresa. Vamos, se comprometió en rueda de prensa tras Consejo de Ministros en que habría un copresidente de perfil técnico para Enresa y eso jamás ocurrió y fue la primera, el primer gol público y notorio de Cospedal a Soraya. Cuando hubo la renovación del último gobierno se habló con absoluta normalidad de un gobierno partido entre dos tendencias, entre dos familias. Que me acuerdo que aquí en esta misma mesa yo decía pero ¿cómo es posible que se esté hablando en el Partido Popular de un gobierno con dos familias claramente señaladas que era Cospedal y Soraya? E incluso el 31 de mayo cuando estábamos terminando de celebrar el Día de la Región en Talavera en aquella famosa cena ya trascendió un enfrentamiento muy fuerte entre las dos porque no estaban de acuerdo en si Mariano Rajoy debería dimitir o no. Y no han escondido, no han escondido. No, no se ha escondido. que posiblemente Feijó más que por su amor a Galicia lo que haya dicho es yo no puedo poner paz entre estos dos sectores ahí os quedáis tiene más visor de veracidad y lo que yo creo es que ninguna de las dos puede ganar es decir si el Partido Popular se decide por una de las dos en un enfrentamiento tan fuerte la que salga va a tener medio partido y el otro medio partido van a recoger los señores de Ciudadanos y lo van a recoger los señores del Partido Socialista. ¿Las primarias entonces restan a los partidos? No, las primarias por ejemplo dan oportunidad para que las primarias son una fórmula para mí perfecta en el sentido de que dado que los cuadros no han sido capaces de encontrar una solución pactada habla la militancia pero la militancia del Partido Popular que es muy fiel es muy constante y es muy lista yo creo que sabe que va a tener que votar a un candidato que elimine todo el pasado cainita que ha dominado Génova en estos últimos diez años y que yo creo que a pesar de lo que dices tú Claudia que entiendo que lo digas que ha demostrado una gran gestión al frente del partido todo lo contrario ha sido una caída en picado del partido y un no saber dar respuesta desde el partido a ninguno de los grandes problemas que ha ido teniendo que afrontar el Partido Popular. Bueno pues ya Claudia va a estar preparada porque nos vamos a ir a la primera pausa muy breve muy breve vamos a seguir con el monotema del día Claudia tiene que contestar a todos porque ha sido aludido su partido vamos a hablar de la sucesión también de la posible sucesión de Cospedal se va a hablar mucho y nosotros también queremos adelantarnos un poco luego vamos a más o menos analizar también con todos lo que podría ocurrir porque mirando por ejemplo al Partido Socialista aquí representado por David Gómez bueno pues a Zapatero tampoco le conocía a nadie y cuando esto cae en manos del afiliado puede Antonio pasar cualquier cosa ¿Quién diría a día de hoy que el PSOE hace año y medio iba a estar en la Mucloa? Nadie si no me lo es que el PEDAL ya la conoce acordaros de eso pues acuérdense que enseguida después de la publicidad seguimos aquí en el Braserillo calentando la actualidad y hablando de todos los temas interesantes los que les interesan a ustedes Noche de Junio y a punto a punto de alcanzar ya la noche de San Juan el próximo sábado día 23 estamos en este Braserillo muy caliente en cuanto a actualidad Claudia bueno pues se ha hecho un análisis todos han valorado la noticia del día Cospedal se presenta a ese proceso por así decirlo de primarias en tu partido decías que no estaba muy de acuerdo en la focalización en dos mujeres que quizás si se hubiera hecho en otros partidos todo el mundo estaría criticando ¿crees que hay cierto también machismo a la hora de colocar solo a las dos? No siempre que se hable solamente de que haya la posibilidad de que al final finalmente sea una mujer la que dirija el Partido Popular me parece muy interesante de hecho el Partido Popular ha sido el primero que puso una presidenta en el Congreso una presidenta en el Senado los primeros que pusimos alcaldesas fuertes a nivel nacional presidentas de comunidades autónomas eso no me preocupa todo lo contrario me enorgullece pertenecer a un partido que no habla de mujeres sino que nos pone en puestos en primera línea y además por valía propia sí que es verdad que a mí nunca me ha gustado esa bueno eso de la supuesta pugna que hay entre ellas dos porque me parece muy machista porque es que yo lo he visto entre dos hombres y se ha parecido una bueno una disputa entre entre señores que simplemente están competiendo por el mismo cargo y ya está dicho esto siempre y cuando se siga focalizando esto en lugar de hablar de lo que fíjate la mayor parte de los candidatos que yo he oído hablar es lo importante que es el proyecto que la gente tiene que aprender pues iremos engordando esa cuestión pero tengo aquí lo que ha dicho Cospedal claro pero a mí lo importante me parece eso que quiere luchar contra la corrupción en su partido y contra los independentistas efectivamente esta mañana Cospedal ha hecho dos tipos de discurso uno de partido que me parece fundamental Cospedal lo he dicho que es que conoce a todos o sea ahora mismo tanto por su cargo como secretario general como por su cargo de presidenta regional no hay una sede local en España que nos haya visitado no hay afiliado que no es complicado que no lo haya conocido eso por un lado y por otro lado la traslación que tiene a un proyecto político para los españoles ha hablado de regeneración de aunar otra vez al centro derecha ha hablado por supuesto de la lucha contra la corrupción que otra cosa se le podrá decir a Cospedal pero precisamente que haya luchado por echar a los sinvergüenzas del PP precisamente ha sido ella no, no, no yo voy a votar a Cospedal lo digo clarísimo yo os lo digo deja que opinen todos que tienen que opinar entonces si Soraya se opone perdón si Cospedal se opone a Soraya es porque Soraya es mujer pero quien ha dicho que Soraya no nadie ha dicho que se opongan en primer lugar pero el otro día Margallo dijo que presentaba su candidatura y que la con tal de dejando muy claro que iba ya, ya, ya dejando muy claro que iba contra Soraya o sea que es la primera vez incluso que alguien ya desesperadamente lo dice claramente esto es eso no ocupa si eso no ocupa un portado es una rusa caínita yo no te dije antes lo metes pero deja de terminar preguntar mi pregunta es es decir si después de tantos años de ver lideresas en el Partido Popular que ocupan cargos importantes que los ejercen y que se enfrentan en razón de su cargo o de sus intereses personales o de sus intereses políticos me da igual tenemos que tratarlo distinto porque sean mujeres no lo hicieron no, todo lo contrario pero sí que yo he visto que se ha agrandado ciertos titulares precisamente por esto y en cualquier caso que a mí lo que me parece increíble bueno, es mi opinión y creo que podré tener el derecho a opinar que es lo que me ha parecido y lo que me sigue pareciendo y vuelvo a decir a mí lo que me interesa del proyecto de Cospedal es que es un proyecto que le avala su experiencia y sobre todo lo que viene a ofrecer de cara al futuro vamos a ser breves por favor todos y no dejemos solo a Claudia que aunque esté todo vuelvo a repetir focalizado y centrado en su partido que no pasa nada que yo entiendo que queráis saber que va a pasar a ver Antonio González vamos a ver yo creo que parece que nos estamos asustando de una cuestión que es propia de los partidos en el partido socialista hubo la disputa en su momento con Susana y Pedro Sánchez y ahora ocurre aquí que es clara y notoria y sabida por todo el mundo esa rivalidad entre Soraya y de Santa María y Mariano de Cospedal yo creo que es algo evidente pero que forma parte de la historia de los partidos yo como dije al principio una vez que Núñez dijo candidato desde mi punto de vista un poco del consenso ahora se abre un proceso con la discusión en zancadillas y la guerra de guerrillas que hay siempre en este tipo de procesos eso es lógico y natural y entonces yo creo que la situación está muy abierta y argumentar o aventurar una digamos un resultado es muy difícil es muy difícil en este momento has visto tú el partido popular llegar a un congreso sin una candidatura pero bueno no era criticable eso Javier no era criticable eso en el partido popular ahora que se produce pues hombre aprovechemos el espectáculo pero es noticia reconoce que es noticia que es novedoso a mí lo que me parece machista es tu argumento que se pone el foco sobre ellas porque son mujeres no no eso es una cuestión espúrea no 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 la cuestión no es la cuestión no es que sean mujeres o no la cuestión es que una es la secretaria general del partido popular y la otra ha sido vicepresidenta del gobierno hasta hace cuatro días por eso se pone el foco sobre ellas porque en realidad orgánicamente y políticamente son las dos candidatas más potentes evidentemente hay más candidatos y hay otro cierto morbo permítanme otro morbo añadido que es esa rivalidad que toda España sabe que sabe toda España y que han corrido ríos de tinta a mí lo que me sorprende es el relato edulcorado de tocino de cielo que hace Claudia de este congreso cuando además todo apunta a que esto se va a parecer más a Juego de Tronos pero no a la última temporada más naiv sino a la tercera temporada ¿y quién va a ser? ¿cómo se llama? Los Lannister yo creo que aquí no hay yo todavía tengo aparcado ahí Juego de Tronos todavía para meterme de lleno en ello ¿cómo se llama? ¿cómo? no lo he preguntado que iba a ser la cabina la cabina rubia esta es la protagonista la cabina de dragones ¿quién va a ser cabina de dragones? ¿quién va a ser cabina de dragones? el episodio empezamos por el sol con Podemos al PP y Ciudadanos a lo mejor le pasa lo mismo esperemos que nos un momentito un momentito un momentito perdonadme perdonadme David perdonadme Antonio espero que se convierta en The Walking Dead que es así grave iba a decir solo una cosa dicen porque yo tampoco tengo mucho conocimiento de lo que pasa a nivel interno en el Partido Popular pero dicen que goza de más prestigio digamos en las masas en la calle y tal Soraya y sin embargo Cospedal tiene más prestigio a nivel interno pero te digo una cosa a nivel territorial a lo que voy es que al final quienes votan no votan a gente esto no es unas elecciones generales son internas y van a votar los militantes Viral Barroso espérate Claudia ya te dejo a ti pero es que tengo que repartir me gustaría ver más las líneas de actuación que quieren tener cada uno de ellos que creo que es al final lo que le tiene que interesar en realidad a las personas que votan al Partido Popular que líneas de actuación van a tener cada uno de ellos y que podamos también de esa forma poder ver qué líneas existen ahora mismo en el Partido Popular que yo creo que efectivamente como en todos los partidos pues existen divergencias entre ellos la postura contra la corrupción es fundamental para ellos bueno Claudia vamos a ver por contestar una serie de cosas que se han dicho no te ha nervio mucho que tenemos que ir con más temas de tu partido si me cortas al largo no te corto ya más no pero corta el sentido es así varias cosas uno eso de que es inédito que en el Partido Popular se hayan presentado más cosas precisamente Cospedal se presenta con este sistema por segunda vez con este sistema en concreto porque en las últimas elecciones a congreso regional se presentó con este mismo sistema que ya estaba aprobado y tuvo rivales o sea eso ha sucedido pero no solamente por este sistema sino que en otras ocasiones la posibilidad de presentarse a presidente del partido a nivel nacional y a nivel provincial y a nivel regional ya no os cuento es inmensa o sea este ha sido un partido en el que con muy poca cantidad de avales uno ha podido presentarse perfectamente a cualquier cosa dicho esto no tú te has podido presentar otra cosa es que luego ganes o que no ganes un congreso pero aquí ha habido congresos permitirme por favor ha habido congresos en los que se han habido congresos y vuelvo a decir la propia Cospedal se ha presentado en otras ocasiones bajo este mismo sistema o sea que no es nuevo para este partido pero que tampoco es nuevo el que haya más gente dicho esto por supuesto lo importante es que es lo que venimos a ofrecer y aquí esta mañana Cospedal ha hecho un relato perfectamente claro de qué es lo que quiere ofrecer te pregunto una cosa ahora se abre la sucesión en Castilla-La Mancha pero cuando se va a abrir esa sucesión a partir del 20-21 de julio del congreso de Madrid del congreso extraordinario de Madrid Claudia ahora mismo estamos tranquilitos nadie piensa nada aquí vamos a aportar nombres ahora mismo en este programa esa es la pregunta que te planteo a partir del 20-21 de julio con lo que pueda pasar es decir que que de verdad sea candidata ya elegida proclamada presidenta del partido popular y candidata a la presidencia del gobierno María Dolores de Cospedal o si no ganara en detrimento volvería a Castilla-La Mancha en primer lugar vamos a ir al congreso vale ya está contestado ya está contestado ya está contestado y luego y luego ya lo se puede contestar lo otro no 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 pero yo lo otro ya es ciencia ficción o sea si no se produce un primer episodio el segundo no se puede producir es condición sine qua primero pero esto es una absoluta maldad solo para calentar el ambiente y tal ¿quién ha controlado el CNI estos últimos seis años? ¿quién ha controlado el CNI? ¿qué tiene que ver? no ¿quién lo controla? ¿pero cuántos del CNI votan? ¿en la ministra de defensa? ¿cuántos votan el CNI? no, no, no por favor dejar a Semprun que es una simple pregunta se espera una campaña se espera una campaña dura dentro del partido me estás diciendo me estás diciendo que quien maneja el CNI es quien merece la mano que merece la cuna que merece la cuna ¿a vosotros la caída de Cifuentes os ha parecido una caída limpia? vamos a ver el señor Rubalcaba en el partido socialista manejó también el CNI antes de presentarse a la primaria creo, ¿no? no, no dependía de defensa dependía de bono ah, dependía de bono dependía de bono lo pasa en el interior y ahora vuelve a defensa bueno, bueno pero ahí te has puesto no, yo lo digo esto ya entiendo no, yo lo digo dejarme no habléis todos a la vez David venga ¿qué horizonte tiene el Partido Popular en Castilla-La Mancha? porque claro si Cospedal gana el Congreso en Madrid todos damos por hecho que se irá si le pierde ¿qué va a hacer? ¿se va a quedar? porque realmente Cospedal aquí nunca ha estado ni siquiera cuando era presidenta venía los jueves algún día suelto a la semana el miedo que la ha tenido y la sigue teniendo Cospedal me parece también me viene bien al PSOE que Cospedal ahora mismo no esté mirando a Castilla-La Mancha y esté mirando hacia ámbitos nacionales a nosotros siempre nos ha venido bien que Cospedal esté aquí cuando estaba que no ha estado nunca y Soraya y Soraya y el PSOE ¿qué tal le cae? Soraya ¿qué tal le cae? solo tienen que decidir dentro del partido Casado, Margallo ¿sabes qué pasa? que es que en el PSOE están acostumbrados a ir a los sitios y decir te rebajan al Congreso luego que les pasa con Albacete que les dieron una leche al presidente actual de la Junta yo por una cuestión periodística nosotros somos un partido acostumbrado a hacer primarias y aceptar el resultado por ejemplo que tú vayas y te enteres de que el denominamiento del delegado de gobierno te lo han gestionado en una comida dos días antes una alcaldesa con un expresidente que no sabe cuando gobernamos ahora ahora ponen al delegado del gobierno y tenemos un magnífico delegado del gobierno no lo conozco pero como puedes observar se pica no como el que teníamos antes desde el punto de vista periodístico me gustaría que David llevara la razón y si Cospedal no gana la candidatura a presidencia nacional viniera aquí íbamos a estar además eso iba a estar muy contento David iba a estar muy contento informativamente hablando no cabe ninguna duda de que iba a ser muy interesante si no ganara perdón si no ganara el partido para saber dos cosas uno que efectivamente lo que es que los afiliados al votarse en dos urnas la gente va a votar evidentemente lo que le dé la gana y además lo que dicen es que un afiliado un voto eso ha sido así siempre y ahora todavía mucho más porque es directo el voto al presidente del presidente nacional y dos en la primera pues sí claro y luego los compromisarios son los que votan 200.000 personas ir a un congreso eso no pasa en ningún partido es más voy a decir en cuanto a números de compromisarios creo que somos el partido de siempre que más gente va de compromisarios y dos creo que tengo elementos de juicio suficientes como para decir que hay muchísimas opciones como para pensar que quien va a poder ganar este congreso va a ser Cospedal y lo he dicho porque ha ofrecido una garantía y un aval de lo que ha hecho tanto en su vida profesional en su vida política en su vida como secretaria general como sobre todo lo que te está ofreciendo entonces cuestiones muy distintas y sobre todo una cosa que se voy a decir esta mujer ha sido capaz de enfrentarse a elecciones en momentos muy complicados en sitios donde decía que ni siquiera esta comunidad estaba preparada para mujeres y los ha ganado una valoración para todo empezando por Pilar Barroso cuando hablamos primero te planteo también luego aportar lo que quieras cuando hablamos de afiliados cuando se está hablando de afiliados puede pasar cualquier cosa es decir aquí nadie las tiene consigo y sobre todo en este proceso no se tuvo en un congreso muy famoso del partido socialista de la Unión Española en el que nadie conocía a un señor llamado José Luis Rodríguez Zapatero que fijaron donde llegó José Luis Rodríguez Zapatero todavía recuerdo la imagen de la barra del exalcalde de Talavera José Francisco Rivas de entrar Zapatero y con José Bono a un pándole a lo que luego fue es decir que aquí puede pasar estamos hablando de cospedal por cercanía porque está Claudia Alonso aquí porque sabemos a quién va a votar porque supongo que serás compromisaria te presentarás para comprar es decir Pilar cuando está la cosa en manos de los afiliados puede pasar cualquier cosa puede pasar cualquier cosa y sobre todo lo que tiene que tener claro Claudia y el resto de los militantes del Partido Popular es que cuando eso suceda o están a una o sucederá como bien ha dicho Samper que cada que se dividirá se dividirá seguramente el Partido Popular y entonces no continuará pero sobre todo lo que a mí me gustaría no continuará el Partido Popular como lo conocemos hoy en día no tengo ningún interés creo que el Partido Popular tiene que hacer una función y debe de aprender de todos los errores y la función que debe de cumplir pues es la que la que le va a tocar cumplir a partir de ahora pero principalmente una de las cuestiones que me parece más importante es que cualquiera de las personas que finalmente termine representando al Partido Popular es que primero aprenda a bueno no como hacía Mariano Rajoy sino que es necesario negociar que estamos en un nuevo clima político completamente diferente al que veníamos anteriormente el bipartidismo acabó y por tanto las negociaciones y hablar con otros partidos es imprescindible y esa persona lo va a necesitar en general bueno acaba de tener una mano ciudadanos aquí ahora mismo hay que negociar yo creo que lo que ha dicho Pilar es muy importante las consecuencias del Congreso estamos hablando pues de cómo se presenta las disputas las consecuencias tienen mucho que ver con Castilla-La Mancha es decir psicospedal primero primero como partido Jesús es decir o sale fortalecido o sale dividido si ocurre esto segundo imagínate cómo va a recuperar el pulso de los últimos años en los que ha tenido un desgaste errores políticos y también casos de corrupción entonces si sale fortalecido podrá levantarse si no lo mismo que no deseamos para Castilla-La Mancha cospedal pero claro alguien tendrá que salir y eso determinará si Vicente Tirado que parece el candidato natural a suplir a cospedal en Castilla-La Mancha ocupará ese lugar o no yo no tengo mucha idea de qué podrá suceder igual Claudia nos aclara un poco más la situación de Vicente la fuerza que puede ahora vamos a tratar el tema Castilla-La Mancha David una valoración sobre afiliados en una decisión en un proceso está en sus manos o sea fíjate lo que ocurre el 20-21 de julio que el Partido Popular está abierto a la decisión de los afiliados ¿no? eso lo habéis sufrido vosotros también vamos para vivir yo creo que aquí lo importante es que voten los militantes todos somos base en el partido el Partido Socialista fuimos los que creamos las primarias en este país y yo con lo que me quedo es que de un brazo serillo a otro como Saulo en el camino de Damasco el Partido Popular ha pasado a creer en las primarias yo solo dos matizaciones una como mucha gente de España una que hay una matización primaria los militantes votan pero luego entre dos candidatos si no hay una diferencia absoluta el Congreso es el que decide no hay en otros partidos en otros partidos en el PSOE se daba que también es para estudiar la posibilidad de que te pongan un secretario general que no gane el Congreso o sea que todo es discutible pero segundo porque lo has dicho dos veces el ejemplo de Zapatero Zapatero fue la solución entre un enfrentamiento cainita en el Partido Socialista que es la tesis es decir los partidos allí fue un enfrentamiento entre Bono y los guerristas muy fuerte y apareció una solución alguien al que efectivamente nadie conocía no tenía no tenía un equipaje negativo detrás y fue la solución para el partido y fue la solución de casualidad no es que Javier es que eso es lo que pasa pero tú tienes dos dos ¿cómo vas a renovar el partido alguien que ha sido diez años secretario general ¿qué mensaje de renovación das como diciendo todo lo que se hizo en el partido ahora hay que hacer esto otro pero Javier yo creo que esa no es la voz que pide perdona un segundito la renovación la imagen para mí la imagen de renovación del partido popular está en lo que tú acabas de decir Javier porque todo el mundo recuerda al señor Fraga diciendo el partido popular yo lo dejo tal y cual hay un señor ahí sentado ¿acordáis? un señor con un bigotito se llamaba José María Aznar ahí que el hombre no sabía ni levantarse y tal esa es la imagen del partido popular y poco después fue Aznar el que pasó el relevo le dio la alternativa al señor Rajoy y la renovación es que hoy este programa y todas las cadenas de televisión están hablando de un proceso te acabas de saltar Hernández Mancha bueno Hernández pobrecito Hernández Mancha el hombre que nos ve en Toledo el cierre en falso que fue Hernández Mancha permitirme una cosa yo no creo que las renovaciones yo no creo que las renovaciones sean por echar a todos los que están y perderte el valor y la valentía y la experiencia de mucha gente eso no es renovar eso es cargarte estructuras de partido que funcionan y gente con cabeza que funciona pero si funciona perdóname una cosa permíteme que me explique como afiliada que va a votar en un congreso de su partido yo me niego a que mañana haya un congreso de mi partido con una lista de mi partido popular en la que se deseche la experiencia y el aval de gente que ha gestionado y que sabe gestionar pero Rajoy se ha ido bueno pues por eso estamos donde estamos entonces estamos ahora mismo está en una situación de que se ha ido como un señor pero estamos en otro momento y ahora lo que tenemos que hacer es una lista se tienen que hacer una serie de cuestiones no echando los que están sino renovando añadiendo pero desde luego yo me niego porque además eso lo ha dicho esta mañana la presidenta precisamente en su intervención aquí desde luego lo que no vamos a hacer va a ser olvidarnos de donde venimos para saber a donde vamos pero esto yo creo que es fruto también de los tiempos actuales es que la propia información lo sabéis perfectamente no tiene la duración que tenía hace 5 y 10 años ahora todo vamos rapidísimo en todas las cuestiones y la política también renovación o sea que 4 años y marcharse si vamos con el signo de los tiempos 4 años es ya viejo ¿sabes por qué preguntaba Claudia? te lo he preguntado que dónde está Rajoy aparte bueno no está muy bien mezclar fútbol y política aunque a ti no te guste mucho Iñaki y a Pilar tampoco del fútbol pero Rajoy ha pedido su reingreso como registrador de la propiedad y todo el mundo se está preguntando qué hace este hombre qué está haciendo digo no está bien mezclar política y fútbol pero el estadio de los pajaritos de Soria el estadio de Numancia en el partido Numancia-Valladolid a la poste el Valladolid ha subido por novena B a primera división ha conseguido novena el ascenso a primera los aficionados lo van a ver nuestros telespectadores localizaron a un agente de seguridad bueno es mejor que vean ustedes las imágenes y enseguida las analizamos Mariano Mariano es de Puzzela Mariano es de Puzzela Mariano Mariano es de Puzzela ¡Vamos Mariano! ¡Puzzela! Mariano Mariano, 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 Mariano. Es una imagen para... Vota igual. Vota igual, para desengrasar un poco porque, bueno, pues la verdad como es la gente, ¿no? La gente, el público es así. Bueno, vamos a ver, tenemos que hablar de Castilla-La Mancha ya para terminar este tema que ha ocupado bastante, esta primera parte del Braserillo. Bueno, yo he visto, se abre, como digo, una sucesión en Castilla-La Mancha, posible sucesión. Yo diría también, Iñaki, que los afiliados simpatizantes, militantes, ayudantes, toda la gente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, de la región, por eso tendría que decir a Claudio, al que no le guste trabajar, en los próximos meses, dentro del partido, que se vaya. Porque tenéis trabajo, para aburrir, ¿eh? Tenéis trabajo... A ti me gusta trabajar, que se vaya de antes, vamos. No, no, que se vaya de cualquier sitio, pero digo, porque lo que tiene el Partido Popular por delante es curro del bueno, trabajo, y esa lucha y esa pelea en la que están muchos nombres, ¿no? Si se han fijado ustedes en las imágenes, lo van a ver en bastantes ocasiones, al lado Iñaki de Cospedal, con un traje de color beige, clarito, en un escenario instalado en uno de los salones del Hotel Beatriz de Toledo, bueno, pues estaba su ejecutiva regional, ¿no? Y estaba a su izquierda, estaba Carmen Río Lobos, le seguía Vicete Tirado, secretario general del partido en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, hasta hace unos días, hasta hace horas, delegado del gobierno en Castilla-La Mancha, y Serrano, que es otro de los pesos pesados, lo digo entre comillas, con mucho cariño, Antonio Serrano, del Partido Popular, ¿no? ¿Eso quiere decir algo, tú que conoces, tú como periodista, quiere decir esa posición de esos nombres? No, no va a haber grandes movimientos, lo lógico, insisto, si no está Cospedal, es que esté Vicente Tirado, yo creo que eso es lo lógico, aunque no te puedes fiar, porque efectivamente hay saltos de repente de la fila de a cuatro, se pasan como jugando a las damas, ¿no? Pasando casillas, y te puedes encontrar con Carlos Velázquez avanzando cuatro puestos, o con la propia Claudia, ¿no? A ver, le digo a José Julián Gregorio, Carmen Río Lobos, Antonio González Jerez, no, Antonio González Jerez no, ¿eh? Carmen Río Lobos, José Julián Gregorio, Vicente Tirado. Por ejemplo, Carlos Velázquez, que es el alcalde de Seseña, que es también tertuliano de este programa, Ana Guarinos, ¿no? Bueno, esos son nombres que tienen cien... Sí, sin nombres hay mucho más. Obviamente, como peso político, conocimiento y control del partido, Vicente Tirado es, digamos, el número uno, ¿no? Pero la historia, la historia política de esta comunidad te da, si hablamos del Partido Popular, candidatos de todo tipo. Tú, Adolfo Suárez y Llana, José Manuel Malía, cuando se fue a Molina, Cospedal, te recuerdo una cosa. Agustín Conde... ¿Cuántos meses quedan para las próximas elecciones autonómicas y municipales? ¿Diez? Sí. ¿Nueve? Cospedal llegó aquí a Castellamensa nueve meses antes de sus primeras elecciones. ¿Y qué pasó? Bueno, hubo una candidata inesperada, no conocida en esta comunidad, que llegó de Madrid. Sí, en el primer intento no lo consiguió, al segundo sí. Es decir, que bueno, no digo que la historia se repita, o sí, porque precisamente la historia se repita a veces. No había primarias. Bueno, sí, pero bueno, estamos hablando de primarias nacionales. No, pero me refiero que ahora ese proceso sería muy difícil, porque lo lógico es que hubiera... Sí, la verdad, que también es importante lo que ha dicho Antonio en cuanto a lo que decía antes, que el aval y la trayectoria de que es una persona que sabe ganar elecciones. De hecho, ya lo ha dicho, yo vengo a ganar. Tenemos que ir a publicidad, pero le quería decir a Claudia que evidentemente después de ese proceso castellano-manchego, que vendrá después del 21 de julio, empieza el otro proceso ya de las localidades de nuestra provincia, de Toledo, que es lo que nos interesa y de toda Castilla-La Mancha, porque quien esté al frente, quien sea la imagen del nuevo proyecto del Partido Popular, tiene que decidir quién van a ser los alcaldes de todas las localidades y todos los pueblos. Sí, pero decidís a dedos los alcaldes. ¿Quién va a ser alcalde o alcaldesa de Toledo? Por ejemplo, alcalde... Eso es un proceso que está en el ritmo. El de Talavera yo creo saber quién es. Eso no está cerrado, no está cerrado. Pero es verdad que de las candidaturas, no, solo por dejar, porque se ha dado el dato esta mañana, más del 85% de las candidaturas ya están cerradas. Yo supongo que quien sea la cara y el proyecto, es decir, el líder o líderes del Partido Popular en Castilla-La Mancha, decidirá también que van a ser los alcaldes de las distintas localidades. No parece muy democrático. ¿Tú crees que no? ¿No es democrático? No, no me gusta. Bueno, pues empezamos otra vez con otra publicidad y luego hablamos de las declaraciones. Ayer, de la primera entrevista que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, realiza a la televisión pública, a la televisión española, y dice, y crea un terremoto brutal, que aquí me quedo, que no me voy ni con agua caliente, como dicen en mi pueblo, que aguantamos hasta el 2020, que no se adelantan las elecciones y más cosas que después de la publicidad vamos a analizar con nuestros contertulios aquí en El Braserillo. Continuamos aquí en El Braserillo, después de realizar un monólogo, un tema principal, desarrollar el tema principal de esta jornada, de este 19 de junio, la presentación en Toledo como candidata, elegido la cuna también del partido, bueno, la cuna, donde Cospedal ha sido durante estos últimos años, aparte de presidenta, presidenta también de su partido en Castilla-La Mancha, ha elegido Toledo ante su junta directiva, ante sus acompañantes, entre ellos Claudia y Alonso, sus queridos y queridas acompañantes, para decir a todo el mundo que se presenta como candidata para presidir el Partido Popular y a partir de ahí evolucionar o re-evolucionar ese partido que tanto lo necesita. Hay otros temas importantes de la actualidad hoy, vamos a abordar ahora lo que pasó después de una entrevista de ayer a Pedro Sánchez en Televisión Española, y es que se produjo un terremoto, un pequeño terremoto también informativo que ha provocado el actual presidente del gobierno al afirmar que quiere gobernar hasta el año 2020, eso lo ha producido ese pequeño terremoto, ese malestar en las filas de Ciudadanos y del Partido Popular. Dijo más cosas en esa primera entrevista, como presidente de la televisión pública, que está de acuerdo en acercar a Cataluña a los presos del procés, a los políticos presos independentistas, o que por ejemplo plantea nuevos impuestos para financiar el sistema de pensiones, entre otras muchas valoraciones. También se habló, Antonio González Jerez, del buque Aquarius, de lo que pasó el pasado fin de semana, de esa política de inmigrantes. Pero vamos con ese titular, quiero gobernar hasta 2020. Eso quiere decir que todo es relativo en esta vida, es decir, Pedro Sánchez presentó la moción de censura con la, digamos, firme decisión de presentar o convocar cuanto antes nuevas elecciones. Pero lleva 18 días en la Moncloa y está encantado de haberse conocido, ¿no? Entonces está muy a gusto, ya se ha hecho algún reportaje, parece que ya lleva en lugar de 18 días, 18 meses, ¿no? Hace footing, corre por ahí. Efectivamente. Entonces, bueno, pues yo creo que al final lo que pretende es, pues, hacerse una campaña electoral desde la Moncloa, desde el gobierno, que me parece, pues, una ventaja, efectivamente. Y a ver si esta vez a la tercera gana unas elecciones. Y con el dinero de todos, hacer políticas. Y a lo mejor ya a la tercera, pues, gana unas elecciones, o es el partido más votado, o en fin. Claudia, ¿cómo ves eso que ha dicho de que Pedro Sánchez quiere gobernar hasta 2020, que quiere alargar, terminar la legislatura? Lo esperable y lo esperado. Este señor sabíamos todos cuando decía lo que decía Antonio, que era una absoluta mentira. Lo que quería era, ya que no había ganado ninguna elecciones, después de que le echaran de su partido, después de toda la que se lió, él quería montar una moción de censura no para ir a unas urnas, porque sabe que si va a unas urnas no le va a votar ni los suyos. Y por eso montó el gobierno de manera muy mediática, por eso no quiso explicar en ningún momento durante la moción de censura cuál era su programa de gobierno, que es lo que tiene que hacer un candidato presidente de gobierno dentro de una moción de censura. Y lo peor no es esto, que eso ya, repito que no lo esperábamos, que se iban a agarrar ahí al poder de la mejor manera posible, sino, sobre todo, la cuestión es que lo que no nos quiso contarnos lo empiezan a avanzar por capítulos. Y eso es lo grave. O sea, el que se hable de que quieran ahora volver a negociar el tema de un estatut que por el Tribunal Constitucional se declaró anticonstitucional, el tema de que quieran hablar de cierto tipo de relajación con las políticas que ha habido durante estos años, además de bastante consenso entre los tres partidos constitucionales con el tema de Cataluña. Yo creo que son temas bastante graves y solo un apunte, pero es que estamos hablando de una persona que, primero, no ha sido votada por los españoles y, segundo, es la primera vez en la historia de España que llega un presidente del gobierno apoyado por independentistas, por Bildu, por los... y eso es gravísimo. A Ciudadanos Pilar Barroso le ha tenido que sentar muy mal una declaración que hizo en esa entrevista ayer diciendo que va a acercar a Cataluña a los presos del proceso. No por acercarle, no lo digo por eso, sino porque Inés Arrimadas ganó las elecciones en Cataluña. Que acerque a los presos, bueno, yo en eso no entro ni a valorarlo, que cada uno... Pero también le ha sentado muy mal ese asunto a Ciudadanos, lo están diciendo, que es el precio que, según comenta Ciudadanos, ha tenido que pagar por esa moción de censura, por ese apoyo de los independentistas y de Esquerra Republicana, claro. Bueno, yo creo que en este caso, Ciudadanos, cuando le dicen se mantuvo al margen respecto de la votación en la moción de censura, creo que estaba claro, ¿no? Lo que estaba pensando Sánchez era hacer lo que está haciendo en este momento y bueno, hasta ahora le está saliendo bien. ¿Cuál es el peaje que va a tener que pagar Sánchez y todos los españoles respecto de esto? Esto será una cuestión que tendremos que ver. Respecto a la... al que nos pueda sentar o no mal las políticas en relación a Cataluña, bueno, indudablemente Ciudadanos en Cataluña es una fuerza política muy importante. El trabajo que llevan a cabo en contra, digamos, de aquellas personas que se están saltando la legislación a la torera de forma flagrante, casi que de forma constante y diaria, pues efectivamente Ciudadanos no lo puede llevar bien. Ahora bien, más allá de eso, en relación a si llevan o no allí a los presos, bueno, es una cuestión que efectivamente durante la instrucción están más o menos obligados a mantenerlos en Madrid, en la Audiencia Nacional, pero una vez que la instrucción finaliza, efectivamente instituciones penitenciarias, el gobierno tiene la posibilidad de determinar si los acerca y es un derecho, digamos, constitucional igualmente el hecho de que se acerquen. Ese no debe ser tampoco motivo para nada más, quiero decir, pero efectivamente lo que sí es cierto es que de lo que dicen a lo que hacen, pues finalmente no lo cumplen. Bueno, y el PSOE de Castilla-La Mancha, aquí representado por David Gómez, ¿qué tiene que decir a todos? Yo entiendo... 2020, horizonte 2020. Yo entiendo el enfado del PP, porque es un partido, como hemos visto antes, se ha quedado absolutamente desarbolado, ahí está la metáfora de Rajoy cuando hablaba de que había que aferrarse al mástil como Ulises y de lo que no se daba cuenta es que tenía un iceberg delante más grande que el del Titanic, que era la sentencia del caso Gürtel y que esa moción de censura era un imperativo ético al cual Ciudadanos no se quiso sumar por una mera cuestión de estrategia electoral. Pero hemos metido el punter ahora con el tema de gobernar hasta 2020. Ahora bien, Pedro Sánchez lleva 18 días en el gobierno, ojalá llegue a 18 años. Dice Claudia que no soy sanchista. Pero lleva 18 días en el gobierno y yo creo que lo que ha generado es ilusión y muchas expectativas en la sociedad española con la que no había, que no teníamos con el gobierno de Mariano Rajoy, donde teníamos unas tasas de desigualdad elevadísimas, donde en la entrevista de ayer lo que dijo es que iba a gobernar con el Congreso y no contra el Congreso, donde hay que recordar que tiene más legitimidad de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy tuvo el apoyo de 176 diputados. Que tiene más legitimidad una persona que tiene 50 escaños menos que el Partido Popular. Mariano Rajoy fue investido presidente... La legitimidad vuestra hay que... Claudia, déjame que yo te he dejado a ti, Aula. Mariano Rajoy fue investido con 176 diputados. Es que a nosotros no lo necesitamos. Pedro Sánchez, la moción de censura con 180 diputados. Bildu es la que... Con 180 diputados. Con 180 diputados. Bueno, pues si ustedes estáis en vuestro derecho de que os apoye Rufián, de que os apoye Bildu, de que os apoye... Claro, con una sentencia del caso Gürtel, donde dice que tu partido se ha beneficiado de una trama corrupta durante años. Ya. La moción de censura es un imperativo ético. Sí está muy bien, un imperativo ético. Que te apoye Bildu es un imperativo ético. Pero Sánchez sí dijo... Déjame hablar, por favor, no me cortes. Déjame terminar. Yo a ti no te corta. Déjame terminar. Vale, ahora déjame hablar a mí. Vale. Entonces, Pedro Sánchez... Sí, es verdad, en un primer momento dijo de convocar elecciones, pero en primer lugar lo que va a hacer Pedro Sánchez es normalizar la vida democrática de este país, la vida política y las instituciones. Y además tomar una serie de medidas, tomar una serie de medidas que había que haber tomado, como es mejorar las pensiones... Eso no llevan los presupuestos. Eliminar el copago sanitario... El presupuesto no va a ir a mejor. Una subida de las pensiones que tenéis a todos los jubilados en pie de guerra. No, ya no, ya no, ya no, ya ha sido el lugar Pedro Sánchez. No, vamos a ver, la sanidad universal, que era un logro de este país de hace años y que os llevasteis por delante. O sea, hay que tomar una serie de medidas antes de convocar esas elecciones que se convocan. Volviendo a esa afirmación de Pedro Sánchez que quiere gobernar hasta 2020, según mis informaciones, precisamente desde las filas socialistas en Castilla-La Mancha, cuando se supo esa noticia, 31 de mayo, al presidente de Castilla-La Mancha no le apetecía mucho que se alargaran las elecciones. Pues no lo sé, pero lo que sí que tengo claro es que ahora el presidente de Castilla-La Mancha le va a recibir el presidente del gobierno de España y vamos a poder tratar asuntos en Moncloa que hasta el momento actual, el anterior presidente del gobierno se negaba a recibir y a escuchar a Castilla-La Mancha. Aquí lo bueno que tenemos es que el experimento ya lo venimos desde hace tiempo, o sea, lo de tener el gobierno con Podemos llevamos a 10 años, y estoy bien informado, y este programa está bien informado que el presidente de Castilla-La Mancha, el mismo día de la región, pues comentaba que no estaba muy, no Jesús, no, Achís, de todas formas, yo decía que el presidente de Castilla-La Mancha no estaba muy contento de que alargara la legislatura y que adelantara las elecciones. Incluso coincidiendo con la municipalidad. El presidente de Castilla-La Mancha ha dicho públicamente, ha dado muy claro su apoyo al gobierno de Pedro Sánchez, que cuando se llega al gobierno se entra para gobernar, y que desde luego ahora en Castilla-La Mancha vamos a tener, ahora tenemos en Madrid un presidente que va a escuchar a Castilla-La Mancha. No como antes, que teníamos gente sentada en el Consejo de Ministros que jugaba a la contra de Castilla-La Mancha, desde luego. Yñaki Raskin, ¿podemos? Mire, a lo primero, cuando apoyamos mayoritariamente esa moción de censura, yo creo que nadie, nadie de los que apoyamos estábamos pensando en unas elecciones, sino en juntarnos y ver de qué forma se daba, no sé, un programa nuevo, político, que asentara lo que había salido de ahí, que era realmente complicado. Pero yo lo que creo realmente es que el PSOE lo tiene difícil para hacer lo que pretende con solamente los diputados que tiene. Nosotros ya lo hemos planteado, que efectivamente aquí, como bien dice, y creo, miren, eso tiene razón claro, y ha habido un experimento, y ha sido un experimento positivo, el experimento positivo de co-gobierno en Castilla-La Mancha puede ser perfectamente un indicativo de que se puede funcionar juntos también a nivel de Estado. Bueno, pues eso nos parece correcto. Ahora, hay que hacer un programa, un programa que tenemos que compartir todos, y hay algunas cosas que tenemos, yo creo que dificultades para asimilar, como por ejemplo, negarse a derogar la reforma laboral. Es un tema, pues, espinoso, que seguramente, bueno, pues habrá que sentarse a charlar y a negociar y ver si eso se puede corregir. Hay cosas que ha dado pasos, yo creo que muchos de cara a la galería, pero son buenos, como por ejemplo el tema del acuario, o por ejemplo el tema de quitar las concertinas, que por cierto, las concertinas las puso también el Partido Socialista. Esas concertinas no las puso el Partido Popular, las puso el Partido Socialista, pero una hora de sabios de ratificar. Claro, y si las quitan, bueno, pues eso vamos a... No, han dicho los sindicatos de policía unificada, allí de la parte que usted conoce muy bien, de la parte de la línea de Giraltar, del campo de Giraltar, que se atenga el señor ministro del Interior a las consecuencias de quitar las concertinas. Claro, pero el ministro del Interior, que es un ministro conservador, yo entiendo que han hecho un gobierno para contentar a todo el mundo, y Marlaska se lleva la parte más conservadora. Menos a ustedes, menos a Podemos, que le gustaría haber estado ahí. Marlaska es un hombre que a mí personalmente no me produce bienestar físico ni psíquico saber que está ahí, no me gusta, a mí personalmente no me gusta Marlaska. ¿Por qué es juez? No, no, porque es juez, sino porque ha hecho algunas cosas que a mí me parece que le convierte en un conservador extremo. Pero, no, no, es que está diciendo el señor Marlaska que va a meter a los que vienen en el barco, que luego vas a hablar de ellos, me parece, en cíes. Y son temas que a mí no me gustan. Vale, Javier Semprún, 2020. Yo cuando lo oí tampoco me extrañó, porque tampoco había quedado muy claro su intención de convocar elecciones, porque si hubiera tenido esa intención clara hubiera sido fácil pactar con ciudadanos y hacer un gobierno espectacular. Sí lo que creo es que, no estoy de acuerdo contigo en que esa decisión sea la carrera electoral, todo lo contrario. Lo que a él le venía bien era aguantar con un gobierno que a la gente le ha entrado muy bien por la pantalla de televisión, cambiar cuatro cosas que son más símbolo de nada, luego no tengo mayoría, este es el gobierno que debería gobernar y adelanto elecciones. El agotar la legislatura le obliga a gobernar, a gobernar en minoría, a gobernar con problemas tremendos, lo cual puede hacer que llegue a las elecciones absolutamente agotado y destrozado. Es decir, el decidir que gobierna hasta 2020 no es una decisión fácil electoralmente como sería tener un gobierno cartel y gestionar unos presupuestos que ni siquiera son míos y decirle a la gente, ¿Veis? Con esta gente es con la que puedo gobernar, votarme. A ver, que igual que lo dijo, que ahora hizo lo contrario, te puede decir lo contrario en 15 días. En eso estoy de acuerdo, que todo cambia, que todo cambia. Pero que la decisión de gobernar 2020 es asumir el riesgo de perder las elecciones en 2020 después de un año largo y pico de gobernar mal. A mí de Cataluña me preocupa poco el tema de los presos, me parece que es un tema de humanidad que me preocupa más la retirada del control financiero del dinero que se le pasa. Bueno, hablando de dinero, Javier, te digo, dijo ayer que tenemos que garantizar, textualmente dijo, tenemos que garantizar la dignidad de las pensiones, pero lo fundamental es abrir el debate sobre los recursos e ingresos para su sostenimiento. Es decir, que ya ha planteado nuevos impuestos para financiar el sistema de pensiones. Incluso se va a decir que la tasa Google, esa que se está cobrando, que es insuficiente. Pero, asustado, esto también, el tema de decir, oye, pensiones, vamos a buscar nuevos impuestos. Pero la opción... Nos hablan los ciudadanos de nuevos impuestos... Pero la opción de que las pensiones se paguen sin ver cómo funcionan, según la teoría de todas las gentes bien pensantes, es absurdo. Hay que garantizar las pensiones. Tendremos que decidir cómo. No ha dicho cómo. Ha dicho que hay que ver cómo lo garantizamos. Vale, introduzco otra cosita. Por ejemplo, he conocido el dato, me acaban de pasar el dato ahora mismo, lo que hemos anunciado de las autopistas de peaje. Castilla-La Mancha tiene la R5, tiene algunas que rodean también a la provincia de Toledo. El nuevo ministro de Fomento, José Luis Avalor, ha dicho que es inminente que desaparezcan las autopistas de peaje, las que terminan la concesión, tanto en este año como en el próximo. La P7 de Valencia creo que este año ya, no sé si la gente se va a poder ir de vacaciones por la jeta. Además hay una cuestión de... Pero el dato que te apunto ahora mismo, Antonio, y ya entras tú. 3.000 millones. 400, bueno... Son 3.000 millones de más al presupuesto porque se va a negar a pagar a ACS la indemnización por no prolongar. Pero eso nos va a costar a los españoles que las autopistas de peaje sean de barra libre, 450 millones de bonitos. Es que primero hay que ver presupuestariamente si eso se puede asumir o soportar de una manera más o menos llevadera, por decirlo así. Pero es que luego hay un ingrediente político también, lo que decíamos, de la dificultad que va a tener Pedro Sánchez a la hora de gobernar, porque gobierna con quien gobierna. Bien sabemos todos que buena parte de las autopistas de peaje están en Cataluña. Y los catalanes llevan pidiendo hace mucho tiempo por qué tienen que pagar. Para ellos sería maravilloso. Claro, entonces, algún ingrediente político va a haber, indudablemente, porque todos sabemos que cuando vas a Cataluña... ¿Es populista esa medida? Antonio, pregúntale. No, no, hay alguna cuestión hasta ahora que no haya sido populista. Pero hay que hacer dos matices. No abres dos matices, por favor, David. El primero, son autopistas de peaje que termina la concesión. Sí, claro. Que han sido amortizadas. Que han sido amortizadas. Claro, han sido amortizadas por la empresa y en su caso el Estado recibe... Cuidado, a mí me parece autopista. Me parece fantástico, ¿eh? Claro, pero también ha dicho el ministro que hay que verlo primero con el Ministerio de Hacienda, porque claro, eso también repercute en el objetivo del déficit. Claro, ahí está. No parece que un ministro vaya soltando cosas a ver qué tal cae. Y luego ya después vamos estudiando si es viable o no es viable. Lo que no puede ser es que hayamos tenido un ministro que haya durado... ¿Cuánto duró este señor? El máximo, una semana. Seis días. Que tengamos a otro pendiente de una desimputación. La delegada del gobierno en Extremadura. 50 minutos. Bueno, no, el rencor es los delegados que nombran sin poder tomar posesión porque lo hicieron mal. Hay gente que todavía no lo sabe. Se nombra una delegada del gobierno en Extremadura y a los 50 minutos el señor Vara, del Partido Socialista, llama por teléfono y dice, oye, que es que esta señora tuvo un problema, porque lo publican varios medios extremeños, porque es que colocó a su marido en un asunto, ¿no? En un asunto público. Y entonces, pues nada, habían mandado a los medios de comunicación el fax, bueno, el fax, que antiguo soy, el mail, el correo o el whatsapp. Y entonces, nada, automáticamente cambiaron y nombraron a la otra señora, ¿no? Que es la nueva delegada. Mira, tiene razón, con el gobierno de Mariano Rajoy, los ministros los pillabas en unos fregados. A años luz de lo de Mássen Huerta, que al fin y al cabo regularizó su situación con Hacienda, y la regularizó, y vosotros no dimitían los ministros ni para atrás. Ana Mato con el Jaguar. Soria, Soria, con el tema de las cuentas en Panamá. Arias Cayete, ahí le tienes de comisario europeo de Medio Ambiente, con sus implicaciones con empresas en paraísos fiscales. Lo que no puede ser es que tengamos ahora mismo un gobierno que simplemente está, de cara a la galería, tú ahora mismo tienes, efectivamente, al señor que se fue, a un ministro de Agricultura imputado, con una desimputación pendiente, no sé yo esto cómo debe de ser con lo del tema de la independencia, tenemos a una ministra de Economía que fue la que planteó el recorte de la PAC, precisamente, en los presupuestos para la Unión Europea, para la legislatura que viene, tenemos una serie de gente... Déjame que diga que, antes he dicho al comienzo, que tampoco hay que fiarse de todas las cosas que están saliendo en redes sociales y en Facebook... No, esto de redes sociales, no, 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 no me refiero a que está con la PAC. Pero sí que he leído, por ejemplo, que también estaba en entredicho, al igual que lo de Pablo Casado, el currículum de Pedro Sánchez, también, incluso, o sea, incluso... Tampoco hay que fiarse, porque, bueno, todos mismos, todo el mundo, estamos leyendo... Sobre todo si son del PSOE, que es el enfado con la moción de censura. Sobre todo si son del PSOE, porque si son del PSOE, la vara de medir está muy alta, ¿verdad? Si son del PP, no. Las noticias que se escriben, que muchas son fake news, noticias falsas, ni son buenas ni para el PSOE ni para el PSOE. No, pero es verdad que con estas afirmaciones de todos se vuelve a demostrar que no es lo mismo ser gobernante del PP, que la vara está aquí, que la vara del PSOE está aquí. Claudia, David, David, David. Si tenéis una sentencia así de 1800, fue... David, David, Claudia, por favor. Y tú tienes al señor Valtó condenado a dos años de cárcel y... Es que es un partido de tenis y es que se queda... Y hay más jugadores. Iñaki y Ras, que han nombrado a Aquarius. También hago alusión a las redes sociales. La gente opina en Facebook, ¿no? Opina, ni mucho, además. En Twitter, vosotros manejáis todos Twitter y demás, ¿no? Y bueno, y antes decía, yo tengo un oído en la calle, tengo un ojo en la calle también, y bueno, pues el tema del Aquarius, del buque Aquarius, hay mucha gente que lo está criticando también. ¿Qué es un efecto llamada? Yo digo que es una... Yo siempre he dicho, que ha sido una medida extraordinariamente solidaria por parte del gobierno español, y ya está. Eso es así de claro, pero luego tiene sus consecuencias también. Las consecuencias es el malestar por la clase de cosas que se están oyendo, medida universal, o sea, sanidad universal, documento nacional de identidad, un gasto importante, he hecho alusión a que en ese mismo momento en el que llegaban al puerto de Valencia estaban llegando mil en estas pateras de juguete, en barcos de juguete, ¿no? Bueno, vamos a cada uno a esa valoración de lo que ha sido otra medida también del gobierno de Pedro Sánchez, que ha revolucionado los medios de comunicación y la opinión pública. A ver, en el caso de este barco, son 629 personas que han llegado, alguien las tenía que recoger, y yo creo que en eso hemos sido ejemplares, y digo hemos porque ha sido una cuestión de Estado. Hasta ahí, chapó, y tenemos que aplaudir esa medida. Pero claro, evidentemente ahora hace falta un plan, no se trata de... Esto es como cuando la gente coge prisioneros, bueno, coges prisioneros, pero hay que alimentarlos, y hay que... Es decir, las cosas no se pueden hacer a la ligera. Yo creo que efectivamente hace falta una planificación, pero no hay que tener miedo, y además yo he escuchado barbaridades también en la red, igual que tú, que llegan a decir poco más o menos que es que aquí viene gente que luego no cotiza, y te lo vamos a ver, aquí hay una cosa que se llama IVA, y que te lo aplican hasta cuando compras un periódico, o cuando compras una barra de pan, o sea, es decir, todo el mundo que compra algo, y es todo el mundo, incluidos los inmigrantes, cotizan. Eso que se quede claro, porque es que hay, yo creo que una falsa idea, de que la gente que no trabaja y no tiene una regularización laboral, no está cotizando, claro que se cotiza, se cotiza cuando compras un bocadillo, y te dan un ticket de compra, es decir, que se paga IVA. Eso por una parte. Y segundo, lo que estás comentando de los demás que han ido llegando, yo lo único que te puedo decir es que como resulta que al lado de África está Tarifa, pues todos los que van para... todas las personas... La frontera sur. ...y pasan para Europa, tienen que pasar por España. Bueno, pues lo que tenemos que es ser consecuentes, y ser humanitarios, como tú dices, y posibilitar que efectivamente que estas personas puedan pasar hacia un mundo mejor. Javier Semprún, todavía dudo que la empresa de refrescos no haya hecho un anuncio. Bueno, yo... ¿A ti qué te sabe? ¿A ti qué te sabe? Utilizo esa ironía. Este asunto del Aquarius. A mí este asunto del Aquarius me sabe evidentemente a una medida humanitaria que había que tomar. Y segundo, evidentemente, hay una publicidad por medio que no viene mal. España recibe 20.000 refugiados al año. Al año, sí. España recoge 20.000 personas al año. 600 es una gota en el flujo anual de lo que recibimos. España, Italia, Grecia, Malta. Y Europa tenemos un problema grave, pero que yo voy más allá. Es decir, tú oyes, hay que actuar en origen. Estamos todos de acuerdo. Si África tuviera un régimen de vida normal, una economía normal, si el primer mundo no explotara al tercer mundo. Si se trabajara en África. De esa manera... Si se trabajara en África. No, pero yo a los que me dicen que hay que arreglar desde Europa la situación en África, les pregunto. ¿Un nuevo colonialismo? No. ¿Cómo lo hacemos? Pues con filosofía... Hay que arreglar los problemas en Nigeria. No podemos estar huyendo la gente de Somalia. ¿Cómo lo hacemos? Desgraciadamente sabemos más en Europa de gestión que en países africanos. Sí, sí. O que se esquilmó, lo dicen. Bueno, bueno, pero a mí me da igual. Quiero decir, ni mi generación ni la anterior casi eran ya responsables del colonialismo salvaje. Somos la generación de la descolonización. Hay medida, Javier. Hemos crecido, pero hemos crecido hablando, hemos crecido, perdona, con el movimiento de liberación de los pueblos oprimidos. ¿Todo ese problema de África y de Asia? ¿Estamos capacitados? No lo sé. Demográficamente. Si yo tuviera la solución sería premio Nobel. El caso del Boque... No nos podemos llegar a daño. El problema de la inmigración es un problema que hay que atajar desde la Unión Europea, considerando las fronteras del sur de Europa, todas las fronteras de la Unión, como una única frontera. No puede ser. Que Italia se deje a la buena de Dios por la Unión, España también, Grecia también. Es lo que decía Javier, es que en 2015 por tarifa entraron 3.800 inmigrantes. En 2017, 7.638. En 2017 por Almería entraron 9.000 inmigrantes. Es una situación que tenemos que atajar. Por lo tanto, hubo unos gobiernos y unas instituciones como Cruz Roja, como la Guardia Civil, que actuó muchísimas veces. Y no se le dio la publicidad que esta vez, que es posiblemente una cuestión... Claro, porque aquí tenemos una cuestión humanitaria... Lo del barco Aquarium es una gota en el océano, nunca mejor dicho. Pero tenemos un ministro del Interior italiano que se niega a acogerlos, pero que además esta tarde veía que ha hecho unas declaraciones... Que va a echar a los gitanos europeos, pero que si pudiera echar a los gitanos italianos. A mí eso me recuerda a los años 30. David, los que no cotizan... A las personas de Nia Gitanas que no cotizan, eso es lo que se ha dicho en Italia. Javier, tienen que hablar ellas, por favor. Solo un momento. Va en contra de los derechos humanos a hacer un censo en razón de etnia, va en contra de los derechos humanos a hacer un censo en razón de etnia, y menos en Europa. Y segundo, el tema del Aquarius viene abagado porque hay un gobierno que se niega a hacer. Un gobierno que pone pie en pared y se niega. Dame dos minutos enteros. A ver, porque yo entiendo... Mírame, mírame, mírame. Yo te miro. Dame dos minutos enteros. ¿Tenéis que ponen un disco algo? Las mujeres más educadas que habéis respetado a estos señores que de verdad se han pasado a la torera el tiempo. Pero me está quitando mi tiempo, Jesús. O sea, tenéis tiempo para dar dos para lo que queráis. Venga, adelante. A ver, yo ya siempre me acuerdo que este tema yo creo que es un tema muy grave y muy duro, y en eso vamos a coincidir todos. Evidentemente lo del tema del Aquarius me parecía que era, y nos parece a todos, que era un gesto necesario y que está muy bien, pero claro, luego lo que ha ido sucediendo a continuación, pues es bastante complicado. Efectivamente, el mismo día que venían los de Aquarius, los integrantes del Aquarius, y los recibían ministros. Los migrantes. Los recibían gente y los recibían en altos cargos. Estaban pasando la misma cantidad de personas por otros lados y quienes les recibían quienes les han recibido siempre, que es la Guardia Civil, que es Cruz Roja, que es que son los voluntarios, que es la gente que diariamente vive en el drama de la inmigración, todos los días. Entonces, estaba muy bien el gesto, pero pongamos las cosas en su justo término. Dicho esto, las cuestiones en materia de inmigración, desde el Partido Popular las llevamos pidiendo desde hace años, que tienen que ser efectivamente una competencia que se asuma por parte de la Unión Europea. Porque solamente a través de esa manera podremos tener una decisión conjunta en la que los países del sur sepamos y podamos imponer nuestro criterio frente a lo del norte, que les da absolutamente igual, porque para ellos esto es una cuestión que les surge bastante de lejos. Eso otra. Una cuestión que también es muy interesante y que es muy importante a la hora de atajar los planes de la inmigración. La cuestión, efectivamente, en origen. Y ahí hay dos cosas. Uno, lo que es cooperación internacional, que no dudaremos ninguno, que es fundamental, y dos, lo que es el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas. Allí hay desplegadas Fuerzas Armadas en dimisiones internacionales, precisamente evitando que en ciertos países que están en guerra, que están en situaciones críticas, que necesitan de apoyo, puedan salir de esa situación. Entonces, lo que no puede ser es volver a las teorías y a las políticas de otras épocas, ni de Papeles para Todos, ni de ir tomando las decisiones en caliente sin ningún tipo de orden ni concierto. Y sobre todo, que a mí me parecen muy bien todas, sí se hacen dentro de una planificación, con un razonamiento, con una previsión presupuestaria, y no, perdonarme, y no provocando situaciones que, desgraciadamente, ya se han producido en este país, casualmente siempre ha gobernado por todo socialista. Pilar, que hay muchas poblaciones, entre ellas Toledo también, que han dicho que acogerían a toda esta serie de personas, pero no solo a las 629, porque todo el mundo se ha centrado en esas 629, es que lo acaba de decir David, lo acaba de decir Javier, todo el mundo lo sabemos, que son miles diarias en este momento, a estas horas de la noche, seguro que hay unos pobrecitos, una criatura que están atravesando el estrecho de Gibraltar. Adelante. Yo voy a decir una cosa que me parece que es lo más relevante de todo esto que está sucediendo, y es que con esto lo que está demostrando Europa es la falta de fortaleza europea, a todos los niveles. Alemania en un momento determinado se creyó grande, lo que pasa que nos tuvimos que avergonzar, posteriormente se avergonzaron de haber sido tan grandes, y a mí no me gustaría que Europa tuviera que avergonzarse de esto. El empobrecimiento de los países del tercer mundo es una obviedad. Las graves crisis de hambruna que se están produciendo en todos los países es una obviedad, y nosotros no podemos mirar hacia otro lado, porque si no algún día nuestras generaciones, las siguientes generaciones, se avergonzarán seguramente de lo que estemos haciendo. Lo que estamos haciendo hoy con Aquarius, yo tengo seguramente uno o dos Aquarius en recas. En mi pueblo el 90% de los extranjeros que viven han venido en patera, han venido en situaciones irregulares, y llevan más de 25 años viviendo en nuestro municipio, y no es que lo estén pasando muy bien, sinceramente. Muchos de ellos con graves problemas para conseguir su documentación y poder trabajar dignamente y poder vivir dignamente. Quiero decir, este es un problema de todos, Europa no puede mirar a otro lado, y el planteamiento que ha hecho España me parece que es un planteamiento digno, sinceramente digno, y que además, desde la fortaleza de España, con la asunción de esta obligación, de esta obligación moral como humanos, como humanidad, va a hacer fuerte también a España dentro de Europa. Nos queda un último tramo de este programa, la recta final, en una noche calurosa, y este asunto pasa exactamente igual que con lo del agua. A las 8 de la tarde, hace aproximadamente dos horas, estaban convocadas personas de Toledo, aquí, concretamente en el puente de San Miguel, si no lo recuerdo mal, de San Martín, perdón, para una manifestación de nuevo, eterna, otra reiterativa manifestación en contra del trasvase. Enseguida, nada, damos una pincelada sobre esa noticia, y nos quedan más asuntos de aquí, en Teletoledo, en el braserillo, que ya sí que nos afectan muy de cerca aquí en la provincia. Terminamos en este tramo final, tenemos 16 minutos por delante, vamos a tratar, bueno, pues lo que fue también una noticia desgraciada, la pasada semana, la agresión a un médico toledano, concretamente en la localidad de Camarena, en la provincia de Toledo, un facultativo natural de Mora de Toledo, que fue agredido la semana pasada de tal manera, que aunque ahora se encuentra estable, ha permanecido en estado crítico los últimos días. Ayer mismo en Mora, su localidad natal, unas 500 personas se manifestaron en repulsa por este grave incidente, esta gravísima agresión por parte de un joven que iba a ser atendido su padre, y el facultativo llegaba a esa vivienda, es decir, que los que nos tienen que curar también reciben los palos, las heridas y el maltrato, como el de este joven que agredió a este médico con una barra de hierro en la cabeza cuando éste se disponía a atender a su padre, que por cierto también fue agredido por su hijo. Es un asunto que han denunciado de nuevo, no es la primera vez en personal sanitario de la región que está pidiendo más medidas de seguridad. Hemos conocido, Claudio Alonso, agresiones en hospitales de aquí de Toledo también y en centros de salud, y han aprovechado también para solicitar más personal y sobre todo en estas fechas. Pero bueno, esto hay que tenerlo muy en cuenta, las agresiones que no solo se producen en Castilla-La Mancha sino en toda España, a los facultativos, a los que tienen que velar y cuidar de nosotros. Bueno, yo lo primero es que espero que por favor que se recupere lo más pronto posible, yo creo que eso lo pedimos todos. Es una cuestión muy grave, porque además efectivamente los datos son bastante dolorosos y nos hacen tener que plantearnos muchas cosas. Y hay un tema, por ejemplo, que son las medidas a poner en marcha para tratar de evitar en la medida de lo posible este tipo de cosas, como por ejemplo, que puedan tener el botón del pánico, que pueda haber más personal, tanto en los hospitales como en los centros de salud, que se dediquen a la seguridad, todo este tipo de cosas que llegamos pidiendo por parte del Partido Popular a través de las cortes y que, bueno, pues evidentemente no hubieran evitado esta situación desgraciadamente, pero sí que está en concreta, pero sí que creo que son, ahora yo creo que todavía mucho más eminentes tener en cuenta otra vez que estas veticiones que se han hecho a través de la, bueno, se hicieron en la ley de presupuestos y se hicieron luego en mociones, que se volvieran a valorar y que las pongamos encima de la mesa y que se adopten, porque son fundamentales. Tengo noticias, he dicho que continúa estable, según indica el Hospital Virgen de la Salud, esta es la única información que el centro puede facilitar por deseo de la familia, pero quiero decir, que no hemos dicho la otra noticia, que el joven agresor tiene 29 años, que fue detenido el pasado jueves por el juzgado de primera instancia y instrucción número 4 de Toledo, para quien se ha decretado prisión provisional y sin fianza, además el agresor está imputado por la tentativa, por una tentativa de asesinato, un atentado a agente de la autoridad, violencia en el ámbito familiar y daños, es decir, una reta y la de... Pero yo lo que quiero hacer una salvedad es que no hay que confundir la améndota con la categoría, es decir, yo sí que estoy totalmente de acuerdo que hay que proteger a los que nos están sirviendo desde el campo de la salud, pero aquí yo creo que hubo una mala, no sé si sabéis lo que es el triaje, cuando uno tiene que decidir una cosa u otra, el médico va a atender un caso de una persona que ha sido golpeada por el hijo, pero es que ahí había otro asunto que era la salud mental del hijo, es decir, que cuando la persona, el médico se presenta en el domicilio, va a atender a una persona por una contusión, pero al lado hay un señor que es el que le ha dado el golpe que tiene un problema de salud mental y no se valoró, es decir, yo si voy a hacer una urgencia y me encuentro a todo el vecindario abajo, me dicen, suba, suba, que haya un tío con un hacha, le digo, que suba otro, que yo lo voy a subir, no, ¿quién se va a esperar esta agresión? Es que hay un aspecto delictivo en sí mismo, eso es, porque se produce, nadie va a esperar que el hijo que ha pegado al padre llegue un médico y también se vea, y llega una enfermera y tres cuartos de lo mismo, es decir, hay un ingrediente delictivo en sí mismo que no es normal, no sé si, posiblemente, a lo mejor, en los pueblos sobre todo, cuando un médico tiene que salir del centro para ir a un domicilio o el que sea, a lo mejor tiene que ir acompañado por alguna persona de seguridad, no sé. Bueno, Javier, muy rápidamente, por favor, que tenemos que desarrollar. Yo creo que, yo no conozco demasiado a fondo el tema, sé que él era un chaval conocido en el pueblo por esto, entonces, parecía algo una vez más, y se supone que hay un protocolo en el que si hay un aviso por violencia tiene que ir la Guardia Civil, entonces, yo no sé si llegó antes los médicos que la Guardia Civil, pero si estaba la Guardia Civil, entonces, no estamos hablando de un fallo de protocolo de atención médico, estamos, lo siento, yo amo a la Guardia Civil, pero estamos hablando de un fallo porque la Guardia Civil está allí precisamente porque hay un acto violento, un agresor y un agredido. Ahora pedimos más protocolos, pedimos más cosas, todos los protocolos, sobre todo en esta materia, tienen un coste en humanidad, es decir, cuantos más protocolos tienes, al final más tienes problemas de que alguien murió en la puerta de un hospital porque el protocolo decía que no se podía salir si no avisaban antes de no sé qué, no sé cuántos. Creo que el tema es muy grave, pero que hay que enfocarlo por un fallo del protocolo existente, no necesitamos más protocolos. Tenemos que saber por qué ha fallado el protocolo. Lo primero, como decía Claudia, lo que hay que pedir es una pronta recuperación de este médico que estaba realizando su trabajo, que iba a curar a esa persona y se encontró con este bárbaro que le agredió con una barra de hierro y como decía Antonio, intentó agredir también a la enfermera, me pareció una barbaridad. Pero aquí, en Castilla-La Mancha, desde 2005 se están tomando medidas, se puso en marcha un plan preseo para prevenir situaciones de este tipo, pero también hemos puesto en marcha una mayor agilidad en la defensa de los profesionales del SESCAM. Ya no es necesario que para que actúe el gabinete jurídico lo autorice el Consejo de Gobierno, sino que directamente el gabinete jurídico de la Junta pueda actuar de oficio y denunciar a los agresores. Hemos puesto también en marcha desde 2017 un observatorio de la violencia donde ahí está representado toda la comunidad que compone el sistema sanitario, representante de los trabajadores, también la delegación del gobierno y las fuerzas y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. También se está trabajando en un plan, en el plan Catalejo, que de lo que se trata es de dotar de más medidas de seguridad, de sistema de videovigilancia, sobre todo en la atención primaria, para prevenir hechos de este tipo. Sobre todo, Pilar, la falta de respeto, ya no hablo de agresiones físicas como este caso, que muchos facultativos tienen en los centros de salud que se producen habitualmente. La gente va también preocupada, es un momento en el que cuando se visita al médico, hay que esperar y demás, pero luego ya de por sí hay personas que no tienen ni educación. Estoy totalmente de acuerdo, yo creo que además se ha pasado, ha pasado en todos los estratos, pero en la medicina sucede ahora que todo el mundo sabe de medicina. Llegas al médico y donde dices que tengo un resfriado, yo acabo de ver por internet que he estado, vamos, la patología clara de tal, entonces han pasado como un segundo plano esa consideración que hay que tener a los profesionales de la medicina, de la enfermería y demás, me parece un acto deleznable, sea como sea me parece un acto deleznable, me parece además una inseguridad porque este profesional acude a un domicilio, digamos, está desprovisto de todos esos medios de seguridad que existen en un centro médico, él acude, por supuesto, porque existe una persona que necesita ayuda y ahí está al pie del cañón, no puede seguramente esperarse que va a recibir un golpe por parte de ninguna persona que esté allí, para eso debían haber estado seguramente esos miembros de seguridad que actuaron, que se encontraban en el lugar de los hechos para que eso no ocurriera y aquí un detalle que he sacado un poquito de contexto el asunto, pero cuánto daño está haciendo esta droga que se permite que es el alcohol, el tema de las alcoholemias, el tema del alcohol en la gente joven, el daño tan importante que está haciendo. Ya tratamos aquel día del botellón, deberíamos volver a recordarlo y voy a volver a recordar dos asuntos, Antonio, ya para terminar, son dos asuntos hidráulicos, el primero, les doy todos los datos, esta misma tarde ha habido un gran número de personas, se ha convocado una manifestación, lo ha hecho la plataforma del Tajo en Toledo, esa manifestación, esa concentración ha comenzado a las 8 de la tarde, vas a ver como sí que sé de Toledo ahora, David, tú visitas más que yo Toledo, se han reunido en el mirador de la Cava que está en el puente de San Martín y han protestado por lo de siempre. Hasta Zocodobé, ¿eh? Sí, y han protestado por lo de siempre el mal estado del río Tajo y el trasvase. Y me pregunto, nos preguntamos los ciudadanos, ¿nos van a hacer caso alguna vez? Ya veremos. No tengo otra pregunta, ¿nos van a hacer caso alguna vez a los ribereños? ¿Cuántos gobiernos llevamos a los que no hemos nacido a la vera del Tajo? ¿Cuántos gobiernos de España llevamos y la situación es la misma? Bueno, pues veremos si este es capaz de hacer un cambio. Es que es así, es que llevamos desde el año sesenta y tanto, ¿no? sesenta y seis creo que fue más o menos. Hay que es gobierno. Lo que no entiendo es cómo dura el Tajo, cómo hay agua. Efectivamente, entonces, bueno, pues ahora lo hemos hablado muchas veces aquí en este mismo programa. Hay un nuevo gobierno, pero lo que yo he dicho también es que las fuerzas territoriales son las que son. O sea, Valencia, el gobierno va a ser capaz de enfrentarse a la comunidad valenciana para terminar con el trasvase. que tenemos que tratar de todo. O los partidos que hay en Valencia van a tener la fuerza suficiente para decir que no. Hubo un plan hidrológico nacional que Zapatero tiró por la borda nada más llenar. Estaba en Ciernes un nuevo acuerdo nacional del agua que además hasta se llegó hasta a filtrar y todo un borrador que tenían presentado por parte del PSOE. Yo espero que ahora en las cuestiones que se tienen que hacer por parte del nuevo gobierno se llegue a un acuerdo entre todos los territorios y que de una vez por todas efectivamente la cuenca excelente que somos nosotros tengamos prioridad. Yo creo que ahí los peores años del Tajo los hemos vivido con los gobiernos del Partido Popular donde se aprobó un memorándum del Tajo con el que como se traspase con una gotita de agua esos 400 hectómetros cúbicos se los pueden llevar para Murcia con una intención de un plan de cuenca que de lo que se trataba era de bombear aguas residuales al pantano de Finisterra y considerarlo caudal ecológico y yo creo que ahí como hablamos antes en el tema de la inmigración es muy importante que la Unión Europea ya se pronunció después de la visita de los eurodiputados donde jugó un papel muy importante Sergio Gutiérrez entonces hay que decirlo después de ese pronunciamiento de la Unión Europea en contra de los trasvases yo creo que es cuestión de tiempo acabar con el trasvase Tajo Segura y yo creo que las perspectivas son a la buena en esa reunión en esa reunión supongo que se lo pedirá el señor Paje a Pedro Sánchez va a ser una de las principales cuestiones de la agenda igual que se lo hemos pedido a la ministra de Agricultura de Rajoy a el ministro de Fomento es que si Chimo Pue ha dicho que hay de lo mío Pedrito es una cuestión que yo creo en el Levante ya tienen los unidos que tienen que aprovechar los recursos de la desalación yo a Pedro Sánchez le voy a desalación y ponerlos en marcha yo le voy a decir una cosa en la contraria en poco menos de un mes ¿os acordáis de las declaraciones aquellas de Pedro Sánchez? no, aquí no no, eso fue allí y dijo sí déjame que estar con temas Javier pero aquí hemos visto el gobierno del PP porque el PP ha sido siempre coherente cada vez que cae algo de agua en la cabecera se lo llevó a una cosa no, pero si aquí todo el mundo se retrata si al final ahora gobierna el PSOE si han pasado todo lo godin ahora gobierna el PSOE nosotros como el PP hemos sido siempre coherentes hemos mantenido siempre que esto tenía que pasar bueno, ustedes en el PP tampoco y sobre todo el trabajo se ha continuado ¿eh? nada, Claudia que consagraba el trasvase que consagraba el trasvase fíjate que yo siempre pongo el mismo ejemplo que lo consagraba cuando se consiguió ese caudal mínimo que Bono ni en sus mejores sueños hubiera soñado que eran los 250 siempre se acordáis del plan ideológico en 20 años y ese plan ideológico consagraba el trasvase en dos y ponía en marcha a otros en dos consiguió el doble a ver, ¿qué consigue Paje? vamos a montar un programa exclusivo más que Cospedal que no iba a conseguir el doble el doble y único dedicado por favor el doble que en 20 años el tema yo sí que tengo respuesta a la pregunta que le he hecho a Antonio ¿cuándo? ¿hasta cuándo? el día que ustedes que están ahí y nosotros que estamos aquí abramos el grifo en Talavera en Toledo en las localidades ribereñas y no hay agua en ese día es cuando vamos a empezar a quejarnos y cuando vamos a tener que dar un golpe en la mesa el día que no haya agua de momento como tenemos agua pues no hay ningún problema Javier 20 segundos sobre el agua porque volveremos a ello solo hay dos esperanzas una que Europa imponga unas medidas medioambientales coherentes y segundo que en esta región los partidos dejen de pelearse por el agua y seamos como las demás pero es que los toledanos vayamos todos a una y sea un tema territorial no un tema político Los toledanos hemos sido de otra manera porque Ricardo Barrera que es el realizador de este programa me está apuntando y dice en Ciudad Real hemos llegado a eso y en Murcia con el tema del tren también se ha llegado a dar un golpe en la mesa y se han conseguido cosas ya le digo espero que este verano el grifo tenga agua porque si no es cuando vamos a empezar a quejarlo voy a hablar del antifracking que no tiene nada que ver con los fracks porque hemos conocido en las últimas horas que el Tribunal Constitucional ha dado la razón al gobierno de Castilla y La Mancha en cuanto a la ley antifracking en nuestra región ley que fue recurrida por el anterior gobierno del expresidente Mariano Rajoy vamos a saber a ver les cuento el fracking que no es otra cosa que una técnica para extraer gas natural de yacimientos no convencionales y que está generando muchas protestas en todos los países los que están a favor dicen que hay que buscar una nueva respuesta también a la creciente demanda de otras energías otras energías renovables pero también con recursos más limpios limpios por ejemplo como el carbón y los detectores los que están en contra en este caso el gobierno regional que no estaba denuncian problemas de salud para las personas y sobre todo un deterioro para el medio ambiente a la hora de conseguir estos nuevos combustibles o sea es una buena noticia para Castilla y La Mancha que nunca estuvo David de acuerdo con el fracking que produjo otra serie de problemas en otras regiones desde luego hay una novedad porque hay que recordar que las leyes antifracking que aprobaron muchas comunidades autónomas como Cataluña País Vasco Navarra La Rioja o Cantabria en el caso de Castilla y La Mancha y el Tribunal Constitucional nos ha dado la razón yo creo que tenemos que celebrarlo el camino que debemos llevar en Castilla y La Mancha es por tener un medio ambiente sostenible tenemos auténticas joyas medioambientales en nuestra región que tenemos que aprovechar y que tenemos que trabajar en pro de las energías renovables en contra de lo que son los combustibles fósiles que habrá que utilizarlos el tiempo haya que utilizarlos pero sobre todo hay que apostar por las energías renovables que tenemos muchas en nuestra región Molinos de viento Antonio Molinos de viento tenemos terres solares fotovoltaicas Durdan Garín Iñaki tú, Tocayo está ya en la cárcel estamos todos de acuerdo en esta noticia aquí no hay discusión en este bracerillo Pilar porque bueno no estamos de acuerdo hay mucha gente que no está de acuerdo con la condena efectivamente la cuantía parece que yo creo que hay que ser en esto digamos justos valga la redundancia y al final los tribunales se han pronunciado la pena le ha sido imputada y por lo tanto va a cumplirla donde la cumpla o no la cumpla se ha llevado mucho se ha traído esa potestad que va a tener de 100 mujeres bueno pues porque efectivamente se trata de un penal de un pequeño penal donde otros presos muy concretos han pasado condena también yo creo que también es una cuestión más allá de de lo que haya podido querer Urdán Garín también una cuestión de seguridad entiendo sinceramente sin conocer exactamente pero entiendo que se trata de una presión muy pequeña la cual se puede tener a disposición rápido como valoramos esta noticia que se ha hecho justicia que todos somos iguales en toda la ley dice que no hay aquí bueno yo creo que a quien te refieres que el hecho de bueno parece muy bien que las sentencias están para cumplirlas pero no me tomes el pelo Claudio no me digas que está en las mismas condiciones de cualquier otro preso las medidas de seguridad se pueden tener otra forma Roldán no sé cómo estuvo que come Urdán Garín según tu twitter come en la misma presión estuvo Roldán en la misma en la misma celda o sea son 12 celdas muy pequeñas y el resto es una prisión de mujeres estamos terminando Antonio quieres una valoración sobre en este caso el debate como veis es si es una pena justa o no yo creo que al final primero se ha demostrado que a todo el mundo le puede llegar pues una condena como si fuese Rudolf Hess el espantado y no es verdad no hombre si eso no está diciendo pero porque hay que llevarle a no sé si somos iguales ante la ley tiene que ser porque recibir una pena como cualquier otro pero no más allá por ser precisamente quien es o sea la igualdad es en los dos sentidos ser uno más hay igualdad en la manada y por ser hijo de una infanta no va a ponerle más será igual a ver David es muy breve yo creo que no merece más comentarios todos somos iguales ante la ley pero lo que sí que merece el comentario Javier Semprún es que dónde está ese dinero que cuando dijo Iñaki lo trinco y me lo llevo y dónde está ese dinero esa es la pregunta que también no no ni la URT ni muchos casos de corrupción la noticia Jesús sería que devolvieran el dinero alguna vez y a eso la justicia Javier tú que eres bueno una de las personas más ilustradas de esta de la justicia sobre todo en cuestión tú crees que la justicia perseguirá o es tan difícil ya perseguir el rumbo del dinero yo creo que Hacienda la Hacienda Pública a la chita cayendo termina persiguiendo y recuperando mucho más de lo que nos pensamos no hay que olvidar que algunos de los casos más sonados por ejemplo es de gente que ha caído por traerse el dinero como Zaplana por ejemplo es decir cuando tú debes dinero al Estado Hacienda puede no ser capaz de recuperar pero tarde o temprano te van acercando te van vigilando te van controlando en mayor ingreso son los futbolistas todos los procedimientos que se están iniciando y que se están condenando ahora provienen de hace 10-15 años entonces ese dinero no es que se difumine en Hacienda no se borra nunca el disco duro señores esperemos que la sociedad vaya cambiando a mejor y que tengamos un país donde se pueda convivir y la gente nos robe que eso es lo importante Claudia muchas gracias por haber estado con nosotros un placer y suerte si eres compromisaria y elige bien elige bien Pilar Barroso muchas gracias Antonio González Jereña aquí Rasky muchísimas gracias compañeros de Podemos de Partido Socialista David Gómez muchas gracias Javier siempre un placer tenerte aquí a ver si lo vírico se va lo vírico se va señores el próximo martes haremos el último braserillo de la temporada que ha tenido también un parón pero bueno el braserillo hay que apagarle en verano para encender quizá el ventilador nada en 7 días les esperamos hasta entonces que sean felices que sea a ver si lo vírico se va a ver si lo vírico se va Gracias.